La práctica de la prueba testifical propuesta por las defensas. Llamamos, por favor, a doña Josefina Valls. Buenos días, doña Josefina. Siéntese, por favor. Es usted, doña Josefina Valls. Sí. Los datos de identificación que constan en el DNI son los correctos y están actualizados. Correctos, sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesada o ha sido investigada en alguna causa penal? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Conozco profesionalmente a alguno de ellos. Algunos de ellos. ¿Sabe que está obligada a decir verdad? Si falta la verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio. Lo sabe. Sí, sí, lo sé. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Bien, pues ahora, si es tan amable, responde a las preguntas que le va a formular la señora Genet, que es la que, en representación de la señora Urràs, le ha propuesto como testigo de la defensa. Con la venida de la sala, buenos días. Buenos días. ¿Qué cargo tenía usted en el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivenda durante el año 2017? Directora de Servicios. ¿Conocía usted a la señora Borràs antes de que la misma fuera consellera de este departamento? No, la conocí en junio de 2015, cuando ella entró como consellera. ¿Usted ya había trabajado anteriormente en la Administración Pública? ¿Con qué cargo y con qué funciones? Bueno, yo soy funcionaria del Cuerpo Superior de la Generalitat y hace ya 28 años que trabajo en la Administración. ¿Fue cesada usted cuando se aplicó el artículo 155 en su cargo? No, no. Ayer ya se explicaron las funciones ampliamente de los directores de servicios. Por tanto, no voy a abundar en este aspecto, simplemente preguntarle. ¿Tenía entre sus funciones el presupuesto, la gestión económica y la contratación administrativa? Sí, los recursos humanos, régimen interior y área TIC. ¿Pasaban por sus manos, por su supervisión y por su tutela los expedientes de contratación que se hacían en el departamento durante la época en que la señora Borràs era consellera? Sí, todos. ¿La contratación en la consellería, quién era el competente? La consellera tenía delegada la competencia de contratación por importe igual o superior a 100.000 euros al secretario general y por importe inferior a la directora de servicios, que era yo. Por tanto, tenía delegadas todas las funciones en contratación. Todas. De todo tipo de contratos. Todas las funciones, sí. Mire, ¿usted supervisó todos los contratos y todos los expedientes que se realizaron durante la época en que la señora Borràs ostentó este cargo? Sí, todos. Todos pasaban por la dirección de servicios. ¿Tramitó usted algún expediente de contratación o administrativo que tuviera relación directa o indirectamente con el referéndum del 1 de octubre? No, ninguno. Cuando se notificó, cuando tuvo lugar en abril del año 2017 la providencia del Tribunal Constitucional, que imponía la prohibición de disponer, por la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos, de efectuar en todos los departamentos de la Generalitat cualquier gasto que pudiera estar relacionado con procesos referendarios, ¿cómo se notificó, cómo se tuvo conocimiento en su consellería y usted misma de esta prohibición? En concreto, la consellera en una reunión nos lo comentó y nos dijo que teníamos que aplicar la providencia del Tribunal Constitucional. Y a mí personalmente también me lo dijo. ¿Y la aplicaron? Sí, sí, totalmente. Cuando el Ministerio de Hacienda y el Gobierno estatal adoptó los diferentes acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ¿todos estos acuerdos se aplicaron en su departamento? ¿Se siguieron? Sí, todos. Se cumplieron todos. ¿Qué supuso el acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 21 de julio? A ver, antes de este acuerdo, ya desde la intervención general, se mandaba toda la información económica al Ministerio de Hacienda y la interventora hacía un certificado diciendo que todo cumplía con el reglamento jurídico. A partir de este acuerdo, lo que cambió en relación a la situación que teníamos anteriormente, a consecuencia del otro acuerdo de la Comisión Delegada de 20 de noviembre de 2015, lo que cambió fue que los certificados pasaron a ser, en vez de mensualmente, semanalmente. Y cambió también que antes lo hacía la interventora general y a partir de este acuerdo de la Comisión de 29 de julio, lo hacían los consellers como titulares de cada una de las consellerías y también del sector público que tenían adscrito. ¿El acuerdo de 15 de septiembre y el de 20 de septiembre se aplicaron también y qué consecuencias tuvieron? Sí, se aplicaron todos. El de 15 de septiembre supuso añadir un certificado más, que este certificado venía a acreditar que no se realizaban actividades ilegales ni contrarias a los tribunales. Y este certificado, en concreto, lo hacían todos los órganos de contratación cuando adjudicaban el contrato. En el caso de gobernación, por tanto, como he dicho antes, lo hacía el secretario general porque tenía competencia de igual a superior a 100.000 euros. Y en el caso de menor importe, la directora de servicios, que era yo. Por tanto, el certificado lo hacía yo. Y también se certificaban todos los pagos, se certificaban todos los pagos que se hacían a través del fondo de maniobra. Por cada pago también se certificaba. Y estos certificados los hacía yo. Y estos certificados que usted hacía, ¿hacía alguno de ellos? ¿Tuvo usted dudas de si podía contravenir las prohibiciones y los controles que en aquel momento existieran? Todo estaba correcto. De acuerdo con la legalidad, no tuve dudas. O sea, y se hizo correctamente. ¿Ustedes trabajaban en su departamento? ¿Tenían ustedes un contrato marco con la empresa Uniposto? ¿Con quién trabajaban para envíos postales? Trabajábamos con la empresa pública Correos. Para el referéndum de 1 de octubre, en su departamento, ¿se cedió, se puso a disposición para su celebración alguno de los locales adscritos a su consellería? No, ninguno. Siendo ustedes los competentes también en el ámbito de la administración local, ¿remitieron ustedes alguna comunicación, alguna carta a alguna de estas administraciones solicitando que facilitaran, pusieran a disposición alguno de los locales para la celebración de este referéndum? No, ninguna. Ninguna carta se envió. Durante todo el periodo, julio, agosto, septiembre del año 2017, ¿se dejó de certificar alguna sola semana en base a estos acuerdos de la delegación? No, no se dejó de certificar nada. En su departamento, se tramitaron, se llevaron a cabo dos acuerdos marco, uno para el suministro de papeletas y otro para el suministro de urnas. Mi pregunta es si puedo explicar brevemente de quién partió la iniciativa y si esto tenía alguna relación directa o indirectamente con la posibilidad, porque esto fue a principios, finales del 2016, principios del 2017, de la celebración del referéndum del 1 de octubre. Bueno, los contratos todos se inician con un informe justificativo por parte de la unidad que expone la necesidad de contratar. Y todos estos expedientes, bueno, el material era el material para unas elecciones, que de hecho las papeletas, sobres, modelos oficiales, se utilizaron en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. ¿Este contrato marco, disculpe, para el suministro de papeletas? ¿Fue impugnado, puesto en duda por alguien? No, no. Pasamos al de las urnas, que fue inmediatamente posterior. ¿La iniciativa de ambos, de quién fue? ¿Fue de la señora Borrás? ¿Fue ella la que vino al departamento y dijo creemos que tenemos que impulsar estos contratos marcos? ¿De quién fue? No, la iniciativa siempre surge del área que tiene la competencia. Pero, aparte, era necesario hacer algún proceso de contratación, porque con los 54 días que existen entre que disuelves el Parlamento y se convocan unas elecciones, es un tiempo demasiado justo para hacer un contrato de las características que eran necesarios, que se llaman armonizados por importe, y que necesitan una tramitación mucho más larga que un contrato normal. Por tanto, era totalmente necesario hacer algún tipo de acuerdo marco, que es lo que la ley te permite, para poder tener ya unas empresas seleccionadas y, en el momento que surja la necesidad, pedir a las empresas el presupuesto y concretar los términos. Y era totalmente necesario porque se habían anticipado dos elecciones, la del 2012, la del 2015, y, claro, se tenía que tener coberturas y se volvieran a anticipar otras elecciones. ¿La tramitación de estos acuerdos marcos suponía algún gasto? Aunque no tuvieran nada que ver con el... No, no, el acuerdo marco no supone ningún gasto, solo surge el gasto cuando surge la necesidad. Entonces, cuando surge la necesidad es cuando se hace el derivado del acuerdo marco y se hace la reserva oportuna en el presupuesto. Aún así, el contrato marco para papeletas se llevó a cabo, el contrato marco para las urnas no se finalizó. No, porque quedó desierto. ¿Por qué quedó desierto? Bueno, se presentaron tres empresas. Una, ya en el primer momento, ya se retiró. La segunda, no envió la documentación correcta, bueno, la documentación que se le había requerido. Y la tercera quedó desierta porque no cumplía con la solvencia económica que exigían los pliegos de condiciones, que eran, en concreto, unos 375.000 euros anuales que no cumplían durante los tres últimos ejercicios. ¿El hecho de que se impulsaran estos contratos marcos tenía alguna relación con el referéndum del 1 de octubre cuando se decidió impulsarlos? No, ninguna. ¿Posteriormente ustedes, cuándo cambian las competencias, la distribución de competencias de su departamento? Me parece que es el decreto del 17 de julio que se pasan las competencias del área de procesos electorales a vicepresidencia. Por último, usted contestó un requerimiento del juzgado de instrucción número 13. No se lo exhibo, señorías. Está portado como prueba anticipada en la carpeta de intervención general. Respondiendo, ¿en qué sentido lo recuerda? En el sentido de que no teníamos ningún expediente relacionado con el 1 de octubre. Asimismo, yo le he enseñado un listado con una relación. Está portado como documento número 1 del escrito de defensa. Un listado, que son unas 10 páginas, Excel, en el que se relacionan todos los contratos de contenido económico de su departamento. ¿Se ha revisado usted este listado? ¿Y puede decir al tribunal si alguno de ellos tiene relación directa o indirectamente con el referéndum del 1 de octubre? Sí, lo he revisado. No, ningún expediente tiene relación con el 1 de octubre. Y la última pregunta que le hago tramite. ¿Ha usted algún expediente que tuviera relación con alguna actividad del diploCAT? No. ¿Con alguna actividad de las delegaciones en el exterior de la Generalitat? No. ¿Con el registro de catalanes en el exterior? No. ¿Con la web del referéndum? No. ¿Con la publicación de algún tipo de campaña, civisme, voto para los catalanes residentes en el exterior? No. ¿Con el pacte nacional de referéndum? No. ¿Con Unipost? No. ¿Con la contratación de cartelería del referéndum? No. No tengo ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El ministerio fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Supo usted que la disposición adicional 40 de los presupuestos fue suspendida por el Tribunal Constitucional en Providencia de abril del año 17? Sí, sí. ¿Lo supo? Sí, sí. ¿Supo usted entonces que a partir de entonces los gastos dedicados al referéndum eran unos gastos ilegales? Sí. ¿Tú usted conocimiento de un acuerdo del Gobierno de 7 de septiembre del 17 sobre gastos relativos al referéndum del 1 de octubre? Lo conocí posteriormente. ¿Cuándo lo conoció usted? Bueno, lo conocí, de hecho, a finales de mes o así del mes de septiembre. ¿Perdón? ¿A finales? Del mes de septiembre. O sea, a finales de mes de septiembre conoce usted este acuerdo. Sí. ¿Y cómo lo conoce? A través de… entre en el SIGOP. ¿Perdón? Bueno, a través de un sistema que tenemos de gestión. ¿Por medios informáticos de la propia consellería o…? Sí, sí. ¿Y dónde estaba, cómo es ese conocimiento que tiene usted de este acuerdo? Pues, entrando en el sistema, lo vi que estaba colgado en el sistema. Bien, cuando usted toma conocimiento de ese acuerdo, ¿lo lee? ¿Tiene…? Sí, lo leí y la verdad me asombró un poco porque, en principio, las competencias en contratación las tienen los consellers de cada uno de los departamentos. Y allí se hablaba de una especie de solidaridad entre los consellers. ¿Usted supo si su conseller, vamos, en concreto la señora Borrás, que era la consejera de su departamento, había adoptado este acuerdo? Bueno, no lo supe en concreto, pero yo, como ya no tenía las competencias en el departamento del área de procesos electorales y consultas populares, tampoco no me preocupe mucho. ¿No fue usted a hablar con ella respecto de ese acuerdo? No, porque ya le digo, ya lo que vi es que no se podía aplicar de ninguna forma porque era bastante inviable ejecutarlo. Ya, pero el acuerdo llevaba, cuando usted se entera de su existencia, que dice que es a finales de septiembre, el acuerdo era del día 7, llevaba por lo menos ya más de medio mes… Pero era un acuerdo más político que ni jurídico ni vinculante. Sí, el acuerdo dice que en su última, bueno, establece una serie de gastos para el referéndum y dice que las decisiones y actuaciones serán tomadas de forma colectiva y colegiada. Supongo los consejeros que lo han firmado. Entonces, yo le pregunto, ¿usted tenía delegadas las decisiones para contratar? ¿No habló sobre si este acuerdo le afectaba a usted, si era usted quien tenía como delegada de esas funciones que adoptar colectiva y colegiadamente, ni con quién, ni no se habló de esto? No, porque tenía claro que no se podía aplicar de ninguna forma. Pero lo tenía claro usted sola, no lo habló con nadie. No. Pues gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. La boacia del Estado. Sí, con la venia, excelentísimo, presidente. Buenos días, señora Valls. Buenos días. Antes, a preguntas de la defensa que le ha propuesto, ha comentado usted, ha respondido que no se envió ninguna carta a los entes locales pidiendo que pusieran a disposición de ningún proceso de referéndum sus locales. ¿Se hizo lo contrario? ¿Tiene usted constancia de que se hiciera lo contrario, es decir, que se remitiera a los entes locales una comunicación carta informándoles de que no se podían poner a disposición esos locales como consecuencia de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional? No, no tengo conocimiento que se hiciera ninguna carta. A partir del 17 de julio, tal y como usted ha relatado, procesos electorales pasa a vicepresidencia y, por lo tanto, también pasaron o pasó la gestión de los contratos que se habían, digamos, gestionado, tramitado y adjudicado estando en la anterior consejería. Sí, sí, el contrato marco de…, ya lo he comentado anteriormente, el contrato marco que hicimos de paperetas, sobres, modelos oficiales e instrucciones, miembros mesa, se pasó al departamento de vicepresidencia y, de hecho, sirvió para las elecciones últimas en el Parlamento de Cataluña. Sí. ¿Sabe usted o tiene conocimiento de si, precisamente, con cargo a ese acuerdo marco de material electoral, papelería, se hizo algún encargo o pedido de, por ejemplo, sobres para el 1 de octubre? No, no se puede hacer. El objeto era muy claro del acuerdo marco. El objeto era para elecciones. No puedes cambiar nunca el objeto en un derivado. ¿Pero tiene usted constancia o después del 17 de julio usted lo desconoce? A ver, no era de mi competencia a partir de esta fecha, pero lo que yo pienso y estoy segura es que no puedes cambiar nunca en un contrato derivado el objeto que habías puesto en el acuerdo marco. ¿Tiene usted constancia de que, precisamente, en algún registro se encontraron un volumen importante de sobres suministrados por la empresa Celatum, que era una de las adjudicatarias de ese contrato marco? No, no, esto no los conozco, no. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Señoría, con la venia, a través de las… Si puedo hacer dos preguntas a raíz del interrogatorio del fiscal y de la abogación. La primera cual es cuando el ministerio fiscal le ha preguntado si era solo usted consciente de que este acuerdo del 7 de septiembre no podía ejecutarse, si en algún momento la señora Borràs le pidió rescatar las competencias que a ella le tenía delegada a raíz de este acuerdo. No, no. Y la segunda pregunta que le hago es, aunque usted no mandara ninguna carta diciendo que no se utilizarán los locales para el referéndum del 1 de octubre, si tiene conocimiento de que alguno de los locales de la consellería fue efectivamente utilizado para este referéndum. No, ninguno. Pues ya está, gracias. Muchas gracias. Pues, doña Josefina, ya se puede marchar. Ahora le devuelven el DNI. Muchas gracias por su testimonio. Y la sala le pide disculpas también por los altos horarios que ha habido. Gracias. 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 Llame al siguiente testigo, que es don Javier Uríos. Buenos días, don Javier. Siéntese, por favor. Es usted, don Javier Uríos. Sí. Los datos de identificación son los que refleja el DNI. Sí. Están actualizados. ¿Ha estado usted alguna vez investigado o procesado en alguna causa penal? No. ¿Tiene alguna relación con cualquiera de los acusados? No tengo relación personal con ninguno de ellos y he coincidido con algunos profesionalmente. Profesionalmente. Ya sabe que está obligado a decir verdad. De lo contrario, puede incurrir en un delito contra la Administración de Justicia de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bueno, pues conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la señora letrada Genet, que le ha propuesto como testigo en defensa de la señora Borràs. Con la venia de la sala y de su presidente, buenos días. ¿Cuál es su cargo actual y qué cargo tenía usted en el año 2017? Mi cargo es director general de Asuntos Contenciosos en el gabinete jurídico de la Generalitat y en el momento, en octubre del 2017, era jefe de la asesoría jurídica del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. ¿Usted es funcionario de la Generalitat, es funcionario de carrera? Sí, soy funcionario de carrera del Corpo de Abogados de la Generalitat. ¿Fue usted cesado durante la aplicación del artículo 155 en alguno de sus cargos? No. ¿Conocía usted a la señora Borràs con anterioridad a que la misma fuera nombrada consejera? No. ¿En su departamento qué competencia en concreto como jefe de asesoría jurídica realizaba usted en general? Como jefe de la asesoría jurídica, mis funciones eran el control de todos los actos de naturaleza que podían tener contenido económico, que tuvieran trascendente jurídica y hay actuaciones en las cuales mi asesoramiento es preceptivo y en otros puede ser facultativo. ¿Recuerda usted si se tramitó algún expediente de contratación en contra de su informe cuando era preceptivo de su informe y cuando era facultativo de su informe jurídico en contra de su criterio jurídico durante la época en que la señora Borràs fuera consejera? No, ninguno. ¿Tuvo usted conocimiento de que en el mes de abril del año 2017 el Tribunal Constitucional dictó una providencia en relación a la disposición transitoria 40 de la ley de presupuestos y en qué afectó esto a su consejería? Sí. La providencia de 4 de abril del 2017 del Tribunal Constitucional en relación a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos le fue notificada personalmente a la consejera. Su gabinete de la consejería nos la bajó a la asociación jurídica para que lo tuviéramos presente a los efectos de su cumplimiento y los términos en los que estaba redactada, que hacía referencia a no realizar cualquier actuación relacionada con el referéndum del 1 de octubre o impedir cualquier iniciativa en ese sentido, fue seguido escrupulosamente en el sentido de que con anterioridad no se estaba haciendo nada que tuviera relación con el referéndum del 1 de octubre. Tampoco se hizo nada con posterioridad y al margen de que más posteriormente también perdimos las competencias en la materia, pero lo que es cierto es que una vez que se planteó una duda sobre el alcance de esta providencia en relación a un acuerdo marco que estábamos llevando a cabo y que fue objeto de una querida por parte del Ministerio Fiscal, para evitar cualquier duda o eventual desobediencia a lo que decía el Tribunal Constitucional, en la medida en que estaba abierto un procedimiento de relacionar a las relaciones ante el Tribunal Constitucional sobre la impugnación realizada, a petición del… por indicación de la consellera y de acuerdo con el secretario general, se pidió al gabinete jurídico de la Generalitat que se formulara expresamente consulta al Tribunal Constitucional sobre el alcance de en qué medida ese acuerdo marco podía estar afectado o no por dicha suspensión. Señorías, este, para no exhibírselos, el documento número 6 aportado junto al escrito de defensa. Es decir, la pregunta es, ¿cuándo se recibió esta providencia, aparte de no hacer ningún gasto vinculado con esta prohibición, motivó una actuación positiva de su departamento en el sentido de preguntar al Constitucional si lo que estaban haciendo, que había alguna duda, era esto así? Sí, en efecto. Como se trataba de… como era muy claro lo que no se podía hacer y para evitar cualquier duda en lo que era funcionamiento ordinario del departamento y que se pudiera pensar que pudiera estar vinculado directo o indirectamente con el referendo del 1 de octubre, lo más razonable era consultarlo al Tribunal Constitucional para que, por parte de este, si lo consideraba oportuno, pues indicara que no se podía proceder o no y, en ese caso, pues no se hubiera continuado. ¿Y qué contestó el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional no contestó expresamente a la petición, pero al cabo de poco tiempo fue cuando dictó la sentencia en que declaró, en que se pronunció sobre el recurso de inconstitucional planteado y determinó la constitucionalidad o la posibilidad de hacer gastos con cargo a la partida presupuestaria que está afectada en todo aquello que no estuviera vinculado con el referéndum del 1 de octubre. En este sentido, ratificó a nuestro juicio que la actuación que habíamos llevado a cabo era correcta. ¿Usted, ante la interposición que usted ahora ha mencionado de una querella en su día por parte del Ministerio Fiscal, en la que ponía en duda la legalidad del inicio de este contrato marco para la homologación de empresas de urnas para procesos electorales en general, ¿realizó algún informe jurídico en relación a este expediente? Sí. Cuando tuvimos conocimiento de la querella que había sido interpuesta por parte del Ministerio Fiscal, la consellera pidió expresamente informe jurídico sobre lo que teníamos que hacer para proceder, si debíamos continuar o no, con el procedimiento del acuerdo marco. Yo hice un informe jurídico analizando las circunstancias del caso, que si quieren las explico, pero que en principio, fruto del análisis jurídico que hice, consideré que tratándose de una autoridad de acuerdo marco, que en principio no suponía ninguna contracción, que por otro lado no tenía relación directa alguna con el referéndum, y también las circunstancias de carácter penal, en una querella simplemente anunciada en prensa, que ni siquiera había sido admitida, porque habían pasado más de tres semanas, me llevaron a considerar que, además de que en definitiva se trataba del inicio del procedimiento, que no habían razones para cautelarmente continuar con él. Es decir, usted en el marco de este expediente para el contrato marco del suministro de urna, realizó dos informes jurídicos, uno el propio del expediente y otro con posterioridad a la noticia de prensa de interposición de la querella, ratificando la legalidad a su juicio de estos expedientes. Sí, el primer informe es el informe preceptivo, que incluye cualquier pliego de cláusulas administrativas de contratación, que requiere informe preceptivo de la asesoría jurídica, y el segundo fue un informe a petición de la consellera, y, por otro lado, en relación a noticias que eran simplemente, no teníamos constancia ni siquiera formal, porque todo estaba en las noticias todas de prensa. Señorías, son informes que obran en las diligencias previas 3.2017, actuaciones, tomo 1, para no exhibírselos, folios 136 y 150 de las actuaciones. Mire, en su consejería, cambiando de tercio, ¿se impulsó y cuándo, en qué ámbito temporal, una ley para la tramitación o para la regulación del voto electrónico? Sí, como consecuencia de la reestructuración del Gobierno en el año 2015, fue cuando el Departamento de Gobernación dejó de tener competencias en materia de relaciones institucionales y pasó a tener un perfil más técnico, pero coincidió también con las elecciones del año 2015, en las cuales se planteó en la práctica muchos problemas para el voto de los catalanes en el exterior, como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en el año 2011, que, al pasar a ser un voto rogado, dificultaba mucho el acceso. La consejera estaba muy preocupada por todos los problemas que tenían para poder votar los catalanes y, de hecho, en el 2015 se dirigió en diferentes ocasiones a la Junta Electoral Central pidiendo ampliaciones del plazo de voto y otras circunstancias y una de las soluciones que se le dio es la incorporación de los medios electrónicos o del voto electrónico de los catalanes en el exterior. En este sentido, el secretario general y ella fueron a la Junta Electoral Central también a evaluar la posibilidad de tirar adelante una ley de esta naturaleza y fue cuando se empezó a tramitar el proyecto de ley de voto electrónico de los catalanes y catalanas en el exterior, que se planteaba sobre todo si teníamos competencia o no, si era régimen electoral general o no. Y toda la tramitación se siguió. Se emitió dictamen favorable del Consejo de Garantías Estadutarias en la medida de que se consideraba por parte del Consejo de Garantías Estadutarias que teníamos competencias en la materia, si bien el proyecto de voto electrónico decayó como consecuencia de la finalización de la legislatura por la disolución del Parlamento. ¿Precisamente en esta legislatura está previsto retornar la tramitación de esta ley? Sí, de hecho, las iniciativas que decaen como consecuencia de la finalización de la legislatura con la nueva legislatura se pueden volver a impulsar y, de hecho, se ha vuelto a impulsar y está en la tramitación parlamentaria muy avanzada. ¿Tenía relación, por tanto, esto con el referéndum del 1 de octubre? No, en absoluto. Otra pregunta que le hago. Mire, en su departamento, por sus conocimientos, usted actualmente, por el cargo que tiene, ha tenido conocimiento de la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas en relación a los gastos relacionados con el referéndum. Sí. Usted, de esta denuncia, que han tenido que hacer alegaciones y contestarla, ¿alguno de los gastos que allí se relacionan afectan al Departamento de Gobernación en la época en que la señora Borràs estaba al mando? No, ni uno solo de los gastos que han sido identificados como eventuales responsabilidades contables tiene relación alguna con el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda en el periodo referido. Mire, ¿en su departamento se hizo alguna comunicación, alguna actuación en el sentido de favorecer, facilitar que los locales que pudieran tener adscritos ustedes en su departamento fueran utilizados para el referéndum del 1 de octubre? No, me consta que no se utilizó ningún local para el referéndum del 1 de octubre. ¿Tiene usted, tramitó usted, tuvo usted intervención jurídica en la tramitación de algún expediente que hiciera relación con el Diplocat, a catalanes en el exterior, programas de De Geic, campañas de publicidad en la corporación, cartelería, webs del referéndum, etcétera? No, el consorcio Diplocat es un consorcio público-privado con presión de geodidica propia que no tiene relación alguna con el Departamento de Gobernación. Y, por último, ¿usted fue en algún momento en el mes de septiembre comisionado o requerido para que tuviera alguna reunión o alguna puesta en común con otros jefes jurídicos de otros departamentos para llevar a cabo, conjunta y solidariamente, algún gasto relacionado con el referéndum, la tramitación de algún expediente? No, ninguna. Ninguna pregunta más. Gracias. El ministro de Fiscal tiene ahora una pregunta. Sí, con la venia, excelentísimo señor. ¿Tuvo usted conocimiento de un acuerdo del Gobierno en septiembre del año 17 sobre toma de decisiones y sobre gastos del referéndum? Sí. ¿Cómo lo conoció usted? Lo conocí, en primer lugar, lo conocí porque se anunció en los medios de prensa. O sea, lo conocí por la prensa. A ver, de entrada tuve conocimiento por los medios de prensa de la existencia de un acuerdo de gobierno que adoptaba, decían algo así como una posición solidaria, algo de esta naturaleza. En primer lugar, todo aquello que… Tengo muchas cautelas a todo lo que sale en prensa porque no es la primera vez que me ha pasado que entre un acuerdo de gobierno lo que se anunció en prensa son cuestiones radicalmente separadas. Entonces, en este sentido, lo primero que tuve muchas cautelas a su contenido hablaba de los términos de solidaridad, lo cual, al margen, evidentemente, si era 6 de septiembre pues era, en todo caso, no podía producir efectos retroactivos. En este sentido, no se había hecho nada relacionado con el referéndum en relación al 1 de octubre. Tampoco teníamos competencia. No, pero le pregunto cómo lo conoció. Luego hablamos del contenido. Pero por eso digo, lo conoce usted por prensa… Lo conocí por prensa y posterior… ¿En qué fecha? ¿Lo recuerda? A ver, lo conocí por prensa en el sentido que fue anunciado por los diferentes medios de comunicación un posicionamiento del Gobierno solidario en relación al referéndum, pero en términos muy políticos, por decirlo de alguna manera. ¿Y en qué fecha? Le he preguntado, sí. Y posteriormente… ¿En qué fecha lo conoce por prensa? Yo lo… A ver, fue días posteriores, no recuerdo en qué medios, pero simplemente a través de la prensa se anunciaba… ¿En qué fecha? Si lo recuerda. Pues serían los días posteriores, al 7 de septiembre. Aparte de ese medio, ¿lo conoció de alguna otra manera? Sí, posteriormente lo pude ver cuando fue colgado en el portal de transparencia a finales de mes. ¿Cuándo se cuelga en ese portal? Pues le diría… Yo no recuerdo el día exacto, pero días antes del 1 de octubre. Sí que recuerdo que fue con anterioridad al 1 de octubre. O sea, no se cuelga el día 7 o el día 8, es a finales del mes de septiembre cuando se cuelga. Seguro que fue posteriormente. ¿En ese momento, finales del mes de septiembre, es cuando usted tiene conocimiento, vamos a llamarle, oficial de este…? Conocimiento oficial no porque no se lo notificó formalmente, sino conocimiento a través de… Sí que es cierto que cuando ves esas noticias y, digamos, puedes acceder al acuerdo, pues lo miras, ni que sea por curiosidad, para saber los términos en los cuales estaba redactado y qué es lo que decía o si podía afectar o no a mi departamento. Pero cuando está colgado en esa página, esa página a la que usted se refiere es una página oficial de la Generalitat. Es una página oficial de la Generalitat de acceso público. O sea, cuando accede a la página y está, es una notificación o un conocimiento oficial del acuerdo. Bueno, entra dentro de lo que es publicidad activa, en lo que es el portal de transparencia. Entonces, es acceso por parte de toda la ciudadanía, de todo el mundo, a los acuerdos. ¿Sabe si la señora Borrás tomó parte en ese acuerdo? La señora Borrás, como miembro del Gobierno, pues en principio tomó parte en ese acuerdo. ¿Sabe usted el contenido del acuerdo? Sí. ¿Recuerda qué decía sobre la adopción de decisiones? Sí, habla utilizado los términos de colectiva o colegia disolidaria, los cuales son términos que en el ámbito del derecho administrativo me extrañó su carácter inusual, porque, por otro lado, la competencia es irrenunciable y la ejerce el órgano que la tiene legalmente atribuida. Hablaba de una fiscoma de decisiones. Señoría, no habría que dejar acabar el Ministerio Fiscal las explicaciones, porque son relevantes. Sí, da la impresión de que ha… a mí me ha dado la impresión de que terminaba la respuesta. ¿Se ha sentido usted interrumpido? No, no, añada lo que quería añadir, por favor. Sí, en el sentido de que… Ha hablado usted de solidaridad, de decisiones colegiadas, colectivas y solidarias, que le extrañó en el ámbito del derecho administrativo. Sí, lo que me estaba refiriendo es que en el ámbito del derecho administrativo la competencia es irrenunciable y se ejerce el órgano que la tiene legalmente atribuida, es lo que dice la Ley 40 de 2015. A partir de eso, que un órgano colegiado decida de manera colegiada tomar decisiones cuando, por otro lado, no produce efecto en relación al pasado y que alteraría criterios legales desde mi punto de vista es irrelevante, desde mi punto de vista jurídico. Y por eso lo enmarqué más en una declaración de contenido político que no otra cosa, sobre todo, especialmente atendiendo a que ésta era en serie de Gobierno. De igual manera, en la medida que nosotros no teníamos competencias en la materia, pues también consideré que no producía eficacia alguna en relación a lo que era el régimen de octubre ni a la posición del departamento. Dice usted que ese acuerdo que establecía que la toma de decisiones sería colectiva y colegiada y que supondría una asunción solidaria de responsabilidad, alteraría contenidos legales, ha dicho. ¿Qué contenidos legales alteraría? Bueno, los criterios conforme a los cuales los órganos de contratación a los departamentos son los consellers, es una ley del año 2008, y sin perjuicio de la existencia de la posibilidad de utilizar técnicas de delegación, también previstas legalmente, atribuyendo las competencias en la materia a otros órganos. ¿Se habló usted con la consejera de este tema? Me lo comentó, debía ser el 19 o el 20 de septiembre, me comentó la existencia de un acuerdo de Gobierno que había firmado, como en bien del Gobierno, y, de hecho, yo también le trasladé que había visto las noticias de prensa y me lo enmarcó en… Vamos, yo lo primero que le dije es que, evidentemente, no puedo opinar en derecho sin tener el acuerdo adelante. Entonces, ella me trasladó más o menos los términos de que era una decisión solidaria de naturaleza política y, pues, con las salvedades de no haberlo visto, no le di mayor importancia. Y usted eso lo habla a mediados de septiembre y no ve el acuerdo hasta finales de septiembre que se cuelga en la página, ¿no? Exacto. ¿No le dio ninguna importancia a este acuerdo? No puedo decir que no le diera importancia, pero, en principio, por los diferentes elementos que he ido indicando, por un lado, yo tengo muchas cautelas a lo que se dice en prensa. No, pero ya se lo había dicho la consejera, ¿no? Sí, pero lo que es cierto es que el hecho de que me hablara de que me lo enmarcara en un acto de naturaleza política y luego me dijera, sí, me vino a decir que era en conceptos de… Había utilizado la palabra solidaria y dije, bueno, es que decir que te obligas solidariamente es más una voluntad política. Una voluntad política sí que tiene sentido. Hablar de términos de solidaridad en el ámbito de derecho administrativo, hablar de solidaridad, a mi juicio, no tiene reavance jurídica alguna. ¿Usted sabía que el referéndum estaba convocado y que comportaba gastos? Sabía que estaba convocado y no tenía constancia de que se hubiera hecho gasto alguno en relación al referéndum. ¿Y que su consejera firmara un acuerdo de esa naturaleza a usted, como letrado, no le supuso la necesidad de informarla o de cuando ella le comenta? De hecho, yo si hubiera tenido constancia de alguna actuación que tuviera relación con el referéndum del 1 de octubre, que hubiera podido comprometerla, yo mismo se lo hubiera trasladado. Yo he estado diez años de jefe de la asesoría jurídica y gobernación y he presenciado muchos procesos electorales y sé lo complejo que es la convocatoria a un proceso electoral, con lo que tenía la certeza absoluta de que no se estaba haciendo nada en relación al referéndum del 1 de octubre. ¿Tenía usted la certeza de que no se estaba gastando nada para preparar un referéndum que necesitaba gastos? Tenía constancia de que no se estaba haciendo nada para preparar un referéndum que era muy complejo de preparar. ¿Y quién pensaba usted que corría con esos gastos del referéndum? Pues la verdad es que no podía saberlo en la medida de que no entraba dentro de mi ámbito de actuaciones. Y, de hecho, la verdad es que la… lo digo como experiencia, tenía mis dudas de que eso podía llevar a cabo por lo complejo que significaba… ¿En el referéndum? Sí. ¿Tenía dudas? Sí, porque, por decirlo de alguna manera, no se movía nada a nivel administrativo. Ya. ¿Y en algún momento pensó o sospechó que podía haber una contratación irregular para que no se detectara? ¿Eso no le preocupó como asesor de…? No, porque desde mi punto de vista es muy difícil hacer contrataciones al margen de los procesos de contratación y luego, por otro lado, conozco perfectamente al… Y a Toro Pasado, ¿cómo se explica usted que allí hubiera todo lo que hubo? Señoría, con la venia. Retiro la pregunta, no hay más preguntas. Sí, efectivamente. La abogacía del Estado tiene una pregunta. Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenos días, señor Uriós. Buenos días. Dígame, cuando ustedes tramitan y usted informa en el seno de esa tramitación el acuerdo marco para el suministro de urnas electorales, ¿recuerda usted si había dos lotes? Uno de urnas, digamos, de metacrilato plástico y otras de cartón desechables. Sí. En relación con las urnas de metacrilato, ¿sabe si estaban ya debidamente calculadas el número de urnas que hacía falta? ¿Recuerda si precisamente en ese lote se calculaba perfectamente si se necesitaban ocho mil urnas? No recuerdo el número exacto, lo que recuerdo como contrato marco lo que era homologar las empresas y recuerdo que lo que se establecía era un periodo de entrega, no sé si un periodo de entrega mínimo, porque evidentemente los 54 días que te da la convocatoria a un proceso electoral te obliga a que desde el momento en que haya esa convocatoria puedas encargar las urnas y lleguen a tiempo. Sí, yo le he preguntado si recuerda si estaba cuantificado exactamente el número de urnas que se necesitaban. Este dato no lo recuerdo en este momento. Bien, ¿recuerdo usted si al hacer entonces el informe se apreció cuál era la oportunidad de utilizar un procedimiento como un acuerdo marco que deja abierta la posibilidad de hacer pedidos sin concretar, teniendo en cuenta que estaba perfectamente delimitado el objeto, el precio de lo que se quería? Yo creo que el acuerdo marco es un instrumento de racionalización de la contratación que por un lado simplemente homóloga a empresas y que por otro lado al mismo tiempo en la práctica es mucho más restrictivo en su aplicación de lo que significan las modalidades de contratación ordinarias. En la medida de que tú contratas un servicio, un suministro determinado en unas determinadas condiciones y una vez homologadas estas empresas, durante el plazo de duración de ese acuerdo marco, ese servicio, ese suministro no puede ser reclamado de otras empresas, sino que necesariamente van de pasar por las empresas que han sido objeto del acuerdo marco. Discúlpeme, es que, por centrar la respuesta en lo que yo le he preguntado, teniendo en cuenta que la definición del objeto de ese lote concreto que se contenía en ese acuerdo marco estaba perfectamente definida, la necesidad, ocho mil urnas, las características concretas e incluso el precio, precisamente en su informe de legalidad, que se tiene que pronunciar sobre el procedimiento utilizado, ¿cómo valoró precisamente que se utilizara un procedimiento que dejaba abierta la posibilidad de hacer pedidos prácticamente en blanco cuando tenía perfectamente delimitado el objeto? Dicho de otro modo, ¿por qué no se utilizó un procedimiento de compra, adquisición, suministro de urnas de esas características en ese mismo momento? En mi opinión, un contrato de adquisición de urnas hubiera sido peor en el sentido de que, en definitiva, tú lo único que haces es homologar empresas. En el momento de hacer la contratación derivada, aparte estaba el objeto, como usted misma ha dicho muy bien, estaba muy delimitado. Eran procesos electorales, consultas populares al amparo de la ley de 2014 y referéndums acordados al amparo de la ley orgánica 1.1981, con lo que este era el objeto del acuerdo marco. No se podía adquirir urnas para nada que tuviera relación con este acuerdo marco. A partir de eso, por el contrario, si hubiéramos adquirido urnas directamente, esas urnas están allí y hubieran podido, entonces, utilizarse para cualquier cosa. Bueno, el objeto de su contrato, en realidad, luego, ¿es cierto que lo tuvieron que modificar y delimitar, que tenían que ser urnas para elecciones al Parlamento catalán? No, bueno, precisamente en el objeto estaba previsto elecciones al Parlamento. Era elecciones de procesos electorales, es decir, elecciones al Parlamento, consultas populares y referéndums al amparo de la ley orgánica 1.1981, o 80, perdón. Dígame, usted anteriormente, en respuestas a Fiscalía, ha comentado que le sorprendió el acuerdo del Consejo de Gobierno, pero que no le dio más importancia, porque desde el punto de vista administrativo esto no conllevaba ninguna alteración competencial. Desde el punto de vista, precisamente, competencial, ¿puede usted confirmar si la delegación de competencias supone algún desplazamiento de la competencia delegada o la mantiene el propio órgano que la tiene atribuida legalmente? Sí, la delegación de competencias, una vez publicada oficialmente, altera los criterios de competencia, pero siempre a partir de la publicación oficial en el diario oficial correspondiente. ¿Altera la titularidad? ¿Se traslada? No, perdón, el ejercicio. Perdón, la titularidad no la altera, el ejercicio. Es decir, ¿la responsabilidad del ejercicio de esa competencia reside en el titular de la competencia? ¿Me lo puede volver a repetir para contestar a con precisión? Sí, la responsabilidad por el ejercicio de una competencia delegada se mantiene en el titular de la competencia y no en quien la tiene delegada. En principio, los actos realizados por delegación se entienden realizados por el órgano delegante. Por el delegante, ¿verdad? Bien. De cualquier forma, usted también ha dicho que no le dio mayor trascendencia a este acuerdo, por cuanto se refería a términos como solidaridad, que en el ámbito administrativo no tienen relevancia. No obstante, cuando se trata de competencias que residen en órganos colegiados o actos, actuaciones de órganos colegiados, ¿se individualiza por personas o se atribuye el acto o la actuación al órgano colegiado en su conjunto? Por un lado, evidentemente, los órganos colegiados, cuando adoptan una decisión colegiada, es la decisión de un único órgano que ha actuado colegiadamente. Pero, evidentemente, ese órgano colegiado, cuando toma una decisión, ha de corresponderle a competencias que le son propias. Porque si toma una decisión sobre algo que no es de su competencia… Mire, vamos a intentar, por favor, que el interrogatorio no se centre en prácticamente en lo que está haciendo, que es un examen sobre la responsabilidad de los actos colegiados. Son repreguntas, de la pregunta hacia respuestas que he hecho. Sí, son matices jurídicos que luego, en el momento del informe, estoy seguro que, si lo considera la abogacía del Estado, podría, en fin, utilizarlo como argumentos. Pero prácticamente se está convirtiendo en una disertación sobre la responsabilidad de los actos administrativos colegiados. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable, muchas gracias. La acción popular, por favor. Con su venia, excelentísima sala. Buenos días. Incidiendo sobre las preguntas que le ha hecho el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, usted ha manifestado que, además de conocer por la prensa y después por el sistema que tienen de notificaciones, el acuerdo de 7 de septiembre, habló con la consejera Borrás. ¿Es así? Sí. No es sistema de notificaciones, sino es publicidad activa, es portal de transparencia. A pesar de que el acuerdo, como nos ha ilustrado en la mañana de hoy, afectaba a competencias que, además, eran irrenunciables, ¿usted no consideró que no había necesidad de hacer ningún informe jurídico al respecto para avisar a la consejera? Bueno, posiblemente me he explicado mal, pero lo que he querido decir es que, en la medida que ese acuerdo no afectaba en absoluto a competencias del departamento, consideré que no tenía que emitir informe alguno. Por otro lado, una cosa que sí que no he dicho es verdad. Había actuaciones que se estaban produciendo en sede parlamentaria en las cuales la consejera Borrás no tenía la consejera de diputada, con lo que menos aún había cosas sobre las cuales no me correspondía trasladarle en mi asociamiento como asesor del departamento y de ella como consejera consideraba que no tenía que trasladarle. ¿Usted tiene conocimiento que, para los contratos mayores de 100.000 euros, será la consejera la única competente para su autorización? Si no recuerdo mal, los inferiores a 100.000 es la directora de servicios y los superiores es el secretario general y la consejera tiene delegadas absolutamente todas sus competencias en materia de contratación. ¿En ambos casos hay informe preceptivo suyo sobre la viabilidad jurídica de la aprobación de las diversas partidas de gastos? A ver, todos los gastos no requieren informe jurídico. Lo que son contratación pública a través de pliegos de contratos administrativos sí que requieren informe preceptivo de la asesoría jurídica. Entonces, ¿quiere decir que cualquier gasto dentro del acuerdo marco sí que es preceptivo su informe? En la tramitación del acuerdo marco es preceptivo el informe de la asesoría jurídica. Posteriormente, cuando se produce la contratación derivada de ese acuerdo marco, lo que son las empresas que están previamente seleccionadas y, como está todo extremadamente regulado, la empresa, el precio es simplemente un procedimiento que se realiza, creo que incluso yo no lo he hecho personalmente, pero creo que incluso está gestionado electrónicamente, pero que ya se selecciona la empresa a través de ese procedimiento electrónico. Para terminar, ¿informó desfavorablemente en alguno de los presupuestos presentados dentro de ese acuerdo marco, especialmente a partir del 7 de septiembre? Es que el acuerdo marco quedó desierto a principios de junio, no recuerdo cuándo, pero a principios de junio, con lo que no quedó totalmente ineficaz. ¿Informó, entonces, desfavorablemente alguna partida presupuestaria desde el 7 de septiembre? Yo no informo partidas presupuestarias, sino que informo son expedientes y todos los expedientes que se sometieron a mi asesoramiento, cuando cumplían con los requisitos de reglamentos de legalidad, eran informados favorablemente y todos los informes que se emitieron fueron favorables. A ver, no recuerdo en ese periodo haber emitido ningún informe desfavorable, entre otras cosas, porque cuando se ve algo que nos ajusta a la legalidad, se advierte para que se cambie y, si no se cambie, evidentemente, ese informe desfavorable, el asesoramiento jurídico es preceptivo, pero no vinculante. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ver, ya se puso usted marchar, ahora le dan el carnet de identidad. Gracias. Gracias por su testimonio y gracias también por, en fin, la comprensión con los cambios horarios. Gracias. Llame, por favor, al siguiente testigo, que es don Pau Viloria. Gracias. Buenos días. Siéntese, si está amable. ¿Es usted don Pau Viloria? Sí, señor. ¿Los datos de identificación son correctos, están actualizados? Cambiaremos el nuevo domicilio, sí. ¿Lo ha cambiado? No, no, lo... Ah, ya lo ha indicado, estupendo. ¿Ha estado usted alguna vez investigado o procesado en alguna causa penal? No, nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Los conozco a todos y tengo una relación de amistad con algunos de ellos, sí. Bien, ya sabe que está obligado a decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Ya sabe que, si quebrante al juramento, puede incurrir en un delito de falso testimonio. Correcto. La promesa, en este caso. Bueno, pues, por favor, responda a las preguntas que le van a formular el letrado que asume la defensa de don Santiago Vila, que le ha propuesto como testigo. Bueno, con la venida de la estrentísima sala. Buenos días, señor Villegria. Buenos días. ¿Cuál es su profesión? Yo soy abogado y soy funcionario del Cuerpo Superior de la Generalitat desde el año 1992. Bien. En el año 2017, ¿qué cargo ocupaba usted en la Generalitat de Cataluña? En el año 2017 era secretario general del Departamento de Empresa y Conocimiento. Anteriormente lo había sido del Departamento de Cultura y también del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. ¿Puede explicar brevemente cuáles eran las competencias de las secretarías departamentales de la Generalitat de Cataluña? Sí. La secretaría general departamental es la segunda autoridad departamental y ejerce funciones ejecutivas y de representación. Su cometido principal es la coordinación interna del departamento y de él depende lo que es la administración de personal, la elaboración del presupuesto, el control del gasto, el apoyo jurídico y también la gestión de los recursos materiales, técnicos e informáticos. Bien. ¿Cuál sería el cargo equivalente en la Administración General del Estado? Pues en la Administración General del Estado sería el subsecretario ministerial. ¿Usted fue cesado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española? No, no, no fui cesado y con las peculiaridades y la situación anómala que se produjo a raíz de la intervención pude seguir ejerciendo mi cargo. En este sentido, voy a destacar que era el interlocutor de mi departamento con los representantes ministeriales con los que teníamos algún tipo de relación por razón de la materia o sectoriales. ¿Hasta cuándo ocupo este cargo? Hasta junio de 2018. Bien, le voy a preguntar ya, bueno, cuestiones más concretas. En el departamento de Empresa, ¿quién podía promover el inicio de un expediente de compromiso de gasto? No, cualquier unidad administrativa, justificándolo a través de una propuesta, puede iniciar este expediente de gasto, de contratación. Bien, ¿este circuito o este proceso es un circuito reglado de obligado cumplimiento? Este es un circuito reglado de obligado cumplimiento con unas fases muy marcadas y determinadas. ¿Existía la posibilidad de que el conseller de Empresa comprometiera un gasto sin dar inicio a través de este procedimiento administrativo? No, no, no. Podría comprometer un gasto, pero siempre siguiendo el proceso reglado. Mire, ¿el conseller de Empresa le dio alguna instrucción en relación a la organización y la celebración del 1 de octubre? Sí, el conseller Santi Vila me comentó que diera indicaciones a todas las unidades administrativas del departamento para que no se iniciase ningún expediente de gasto o contratación relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Estas mismas indicaciones se las traspasé al director de servicios y al resto de las unidades de la casa. Mire, en el contexto de esta instrucción, de no dar inicio a ningún procedimiento administrativo en ningún gasto en relación al 1 de octubre, le pregunto, ¿el señor Santi Vila le dio alguna explicación de cómo pensaba él que se iba a financiar el 1 de octubre? Bueno, él me comentó que el presidente de la Generalitat le había dicho que el 1 de octubre se financiaría con aportaciones, con donaciones de particulares. ¿A usted le consta que al departamento de empresa realizase o llevase a cabo algún gasto en la organización o en la celebración del referéndum? Sí, me consta que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación a la celebración del referéndum. ¿El departamento de empresa es titular de locales? Sí, el departamento de empresa es titular, como el resto de departamentos o consejerías de la Generalitat, por asignación del propietario de los mismos, que es patrimonio de la Generalitat, de diversos locales. ¿Alguno de esos locales se cedió para la autorización del 1 de octubre? No, en ningún momento se planteó la cesión ni se nos planteó la cesión de locales adscritos al departamento de empresa para la celebración del referéndum. En particular, ¿la sede de la Consejería de Empresa se cedió o se utilizó como centro de votación? No, no se utilizó. ¿El Palau Robert físicamente es el mismo edificio que la Consejería de Empresa? No, el Palau Robert es un edificio colindante al departamento de empresa, pero son independientes, no comparten espacios comunes. En cualquier caso, el departamento de empresa no tiene asignado el Palau Robert ni lo gestiona. Bien, ¿usted tuvo conocimiento de un acuerdo de gobierno de fecha de 6 de septiembre del 2017, por el cual se acordaba que se autorizarían colectivamente gastos para llevar a cabo el 1 de octubre? Ah, sí, sí. El consejero Vila, con posterioridad a la aprobación de este acuerdo, me informó del mismo. Me parece recordar que el acuerdo era del día 6 de septiembre y yo diría que el consejero me informó el día 7 de septiembre de la aprobación del mismo y que se trataba de un acuerdo, una declaración política y que al amparo del mismo no debíamos realizar, o bajo la cobertura del mismo, no debíamos realizar ningún gasto dirigido a la celebración del 1 de octubre. ¿Recuerda usted si cuando tuvo conocimiento de este acuerdo ya se había producido la suspensión por parte del Tribunal Constitucional? Los bailan los días, porque yo diría que tuve… me bailan los días, porque yo diría que tuve conocimiento el 7 de noviembre y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional ya de efectos día 8, no puedo precisar más, no, 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 en ese sentido. Bien, le pregunto. ¿Un acuerdo de Gobierno en general y este acuerdo del 6 de septiembre del 2017 puede dar lugar a un compromiso de gasto en el departamento de empresa sin necesidad de dar inicio al expediente administrativo o al proceso al cual se ha referido con anterioridad? No, ni este acuerdo ni cualquier otro acuerdo. Es decir, para realizar un gasto o una contratación se debe seguir el expediente administrativo que está establecido y reglado. Mire, ¿existen dotaciones presupuestarias compartidas entre los departamentos de la Generalitat? No, no existen dotaciones presupuestarias compartidas. Los presupuestos de cada departamento son propios y se gestionan autónomamente, con lo cual ningún departamento puede comprometer ningún gasto ni afectar a ninguna partida de otra consejería o departamento. ¿Se incoó o tramitó algún expediente de gasto o alguna contratación administrativa en el departamento de empresa con motivo de la adopción de este acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre del 2017? Ningún gasto, ningún contrato. Bien, con posterioridad a la fecha, al 6 de septiembre del 2017 y con anterioridad al 1 de octubre, ¿el conseller Santibila le dio alguna otra instrucción o modificó la instrucción que le había dado con anterioridad a los efectos de facilitar la celebración del 1 de octubre? No, no, al contrario. De forma reiterada, me pedía que velase, que garantizase que ninguna unidad departamental efectuase gasto o iniciase expediente que pudiera tener a ver con la celebración del 1 de octubre. Mire, y la última pregunta. Durante el tiempo que usted fue secretario general del departamento de empresa, ¿el departamento de empresa fue requerido por la autoridad judicial o por la Guardia Civil a los efectos de justificar algún gasto que supuestamente tuviese relación con el 1 de octubre? No, nunca. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias, señor Segarra. El vicerio Fijal tiene alguna pregunta. Sí, con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, dice usted que el señor Vila le indicó que no se hiciese ningún gasto del 1 de octubre. Correcto. ¿En qué fecha fue esto? Yo diría que con anterioridad a la adopción del acuerdo al que nos referíamos del 6 de septiembre. ¿Antes de ese acuerdo o después de ese acuerdo? Antes de ese acuerdo. Sí. ¿Y no recuerda la fecha? ¿Fue en ese mes de septiembre? Bueno, habíamos hablado en muchas ocasiones de esta ocasión, pero no le puedo decir una fecha porque en reiteradas ocasiones él había manifestado que no debíamos realizar ningún gasto para la celebración del referéndum. ¿Y dice usted que eso se lo comunica al director general y a la gente de la casa? Sí, al director general de servicios, que es un poco también el gerente, quien coordina también estas unidades. Sí, se informó al director de servicios que en definitiva es un poco quien lleva la supervisión de estas unidades administrativas. Se lo informó inmediatamente también, ¿no? Pues yo creo que sí. En el momento que yo lo sube, pues posiblemente al día siguiente, sí. ¿Y a la gente de la casa, que era todos los empleados de la consellería? Bueno, no a todos los empleados, pero el director de servicios, que era quien tenía relación con las unidades de gestión económica y con el resto de las unidades administrativas, se le comunicó y entiendo que él lo comunicó al resto de los responsables. O sea, no lo comunicó usted a la gente de la casa, lo comunicó él. No, 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 no lo comuniqué yo, lo comunicó él. Sí. ¿Usted tuvo conocimiento de que él lo comunicó? Es decir, ¿él le dice que lo va a comunicar? ¿Cómo es eso? No, no, vamos, no recuerdo si me comunicó que lo había comunicado, pero entiendo que sí… ¿Esa comunicación cómo se produce? Verbalmente. Verbal. Sí. ¿No se hizo por escrito, por mail interno, por…? No, no, no. Pero era una comunicación importante, que es decir, sobre si se iba o no a gastar determinado dinero, se hizo de forma verbal. Se hizo de forma verbal, sí, señor. Bueno, la dirección del Palau, Robert, ¿cuál es? ¿La conoce usted? La dirección postal. Sí. ¿Dónde está situado el Palau? Pues debe ser un número de diferencia con la sede del departamento. ¿Cuál es la sede del departamento? Pues no recuerdo, Paseo de Gracia X y el Palau, Robert, es Paseo de Gracia X más 2. ¿Y se votó en el Palau, Robert? ¿Se votó en el Palau, Robert? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Usted, cuando es informado del acuerdo de 6 de septiembre, tuvo usted el acuerdo en sus manos? Lo tuve con posterioridad. No el mismo día de que se me informó. ¿Cuándo lo tuvo usted? Yo creo que a lo largo de esa semana. A lo largo de esa semana. ¿Cuando lo lee usted, en su condición de letrado, usted le pareció una declaración política? Lo entendí así porque así se me comentó que era. Piense, señor fiscal, que en el momento que yo leí el acuerdo ya se había producido la suspensión de la ley de referéndum por parte del Tribunal Constitucional. En ese momento entendí que aquel acuerdo era de imposible ejecución. ¿Pero no tanto por el término del acuerdo, sino por la suspensión de la ley por el Tribunal Constitucional? Pues sí, exactamente. Pues gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. La abogación, Estado. Sí, con la venida. Excelentísimo, presidente. Buenos días, señor Villoria. Buenos días. Dice usted que el consejero le dio instrucciones de no tramitar ningún expediente, ningún gasto relacionado con el referéndum, antes de que se dictara incluso ese acuerdo del que estamos hablando del 6 de septiembre. Sí, habíamos hablado de esta cuestión y no sé si como orden, pero sí como comentario se había comentado la prudencia de realizar cualquier tipo de gasto o contratación referida a la celebración del referéndum. En el momento que se produce el acuerdo y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley del referéndum, la indicación del consejero es más firme y contundente en este sentido. Se lo digo porque si es antes del día 6, lo es también antes de tanto la aprobación de la ley de referéndum como del decreto del Gobierno de convocatoria del referéndum. Es decir, se hizo esta advertencia aún antes de la convocatoria formal, pensando que se podían hacer gastos antes de la convocatoria formal del referéndum. No sé, es un baile de fechas que tal vez para usted tenga relevancia, pero yo no sabría ahora matizarle. No, no, solo le pregunto por esa cuestión, si precisamente esa advertencia fue antes de la convocatoria del referéndum, antes del acuerdo del Gobierno y de la suspensión. Yo me parece que he comentado antes que habíamos hablado con el conseller en diversas ocasiones sobre esta cuestión y de que fuéramos prudentes. Prudentes en el sentido de que mirásemos cuál era la situación. En el momento que se producen los acuerdos y las suspensiones, las órdenes son más tajantes, si me permite. Vale, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con su venia excelentísima sala. Solo una. Ha manifestado a preguntas del Ministerio Fiscal que le comentaron a usted que era una declaración política, refiriéndose al acuerdo del 6 de septiembre. ¿Quién le comentó que era una declaración política? Bueno, me parece que he comentado que fue el propio conseller cuando me informó de la existencia o de la aprobación de este acuerdo, que debía entenderse el acuerdo como un acuerdo político o como una declaración política. ¿Alguien más comentó esta intención o este sentido político? ¿Alguien más tuvo con usted? Perdón, ¿puede reformularme la pregunta o formularmela? Sí, además del conseller que le comentó al respecto de esta declaración, si con alguien más usted tuvo este mismo comentario. No, no, en esos días la interlocución era directa entre el conseller y yo mismo. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor Viloria. Ahora le devuelven el carnet, se puede marchar y la sala le pide disculpas por el hecho de que estuviera citado ayer. Muchas gracias. Gracias. Llame, por favor, al siguiente testigo, que es don Josep Solá. Buenas tardes, siéntese, por favor. ¿Es usted, don Josep Solá? Los datos de identificación que constan en el DNI están actualizados, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ha sido usted alguna vez procesado o investigado en alguna causa penal? Nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Profesional. ¿Perdón? Profesional. Profesional. Ya sabe que está obligado a decir la verdad. Si falta la verdad, puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Bien, pues ahora, por favor, responda a las preguntas que le va a formular el letrado señor Segarra, que en defensa del señor Vila le ha propuesto como testigo. Las respuestas, por favor, las dirige al micrófono, aunque el letrado esté allí en la esquina. Sí, con la venida de la estrellatísima sala. Buenos días. Mire, ¿qué cargo ocupaba usted en la Generalitat de Cataluña en el año 2017? Desde julio de 2017 ocupaba el cargo de director de servicios del Departamento de Empresa y Conocimiento. Anteriormente había ocupado este mismo cargo en unos departamentos de territorio de agricultura, desde el 2011. Bien, ¿usted fue cesado con la aplicación del 155 de la Constitución Española? No fui cesado. Continué ejerciendo mi cargo hasta junio de 2018. ¿Podría explicar brevemente cómo estaban organizadas las competencias dentro del departamento de empresa? Sí, sí. Las competencias de contratación le corresponden al titular del departamento al consejero, excepto en lo que se refiere a los contratos menores y a los derivados de acuerdo marco. Por delegación del consejero, las facultades de órgano de contratación se derivan al secretario general, que puede autorecer gastos hasta un máximo de un coste estimado neto de 300.000 euros. A su vez, el secretario general puede atorgar las facultades de órganos de contratación al director de servicios, que puede firmar contratos por valor de, si no recuerdo mal, hasta 75.000 euros. En cuanto a gasto, le corresponde al director de servicios, puede autorizar gastos hasta un máximo de… Concretium, algo más, la pregunta, por favor. En definitiva, estaban repartidas entre el consejero, el secretario general y director de servicios. Es así, ¿no? Sí, es así. El consejero puede autorizar contratos hasta un coste estimado neto superior a 300.000 euros, el secretario general entre 300.000 euros y 75.000 euros y, por debajo de esta cantidad, le corresponde al director de servicios. ¿Podría explicar muy brevemente, por cuanto este ha sido objeto de otras declaraciones, cuál era el proceso administrativo para el compromiso del gasto dentro del departamento de la empresa? Muy brevemente, por favor. Bueno, intentaré hacerlo a través de cinco pasos. Vamos a intentar, por favor, que en la medida en que ya ha sido descrito el proceso y que incluso ha sido calificado como un proceso muy reglado, muy estricto… Perfecto. Voy a presteñar esta pregunta. …un punto concreto relacionado con lo que es la estrategia de defensa para evitar la repetición y evitar, en fin, un relato de competencias y de trámites, por favor. Bien. Le voy a preguntar una pregunta concreta. ¿Existía la posibilidad de que el conseller comprometiera un gasto sin dar inicio al procedimiento administrativo arreglado? No, de ninguna manera. Es un proceso totalmente arreglado, totalmente cerrado y el conseller de ninguna manera podía comprometer ningún gasto. Bien. ¿Se le hizo a usted alguna indicación en relación a la organización y la celebración del 1 de octubre en cuanto a sus competencias por parte del conseller o por parte del secretario general? Directamente por parte del secretario general. Me indicó que el departamento no realizaría ningún gasto relacionado con las actividades del 1 de octubre. ¿Conoce usted si el departamento de empresa realizó o soportó algún gasto o llevó a cabo algún tipo de contratación en relación a la celebración del 1 de octubre? No, ninguna. No conozco ninguna contratación. Todas las publicaciones están perfectamente fiscalizadas, previa o posteriormente, por la intervención de la grada. Bien. ¿Usted tuvo conocimiento de la adopción de un acuerdo de gobierno en fecha 6 de septiembre del 2017 en relación a la celebración del 1 de octubre? Sí, sí, efectivamente. Lo conocí a posteriori. No recuerdo exactamente cuándo lo conocí, pero lo conocí efectivamente a posteriori. Bien. ¿El departamento de empresa incó o tramitó algún procedimiento administrativo o alguna contratación con motivo de la adopción de ese acuerdo de gobierno de 6 de septiembre del 2017? No, rotundamente no. Ninguno. Bien. ¿Le consta a usted si al departamento de empresa se le solicitó información con motivo de los acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de fecha 21 de julio y 15 de septiembre del 2017? Sí, sí, nos solicitaron. De julio se tuvieron que hacer certificados semanales por parte del titular del departamento muy rápidamente. El de septiembre del 15 de septiembre se nos bloqueó dos pagos y el de 20 de septiembre, si no recuerdo mal, solo se podían realizar gastos relacionados con partidas de servicios esenciales. Es decir, que se bloquearon completamente todas las posibilidades de contratación. ¿Estos requerimientos de información se cumplimentaron por parte del departamento de empresa? Sí, efectivamente. ¿Hubo algún momento en el cual se dejasen de cumplimentar? Se cumplimentaron todos, se cumplimentaron todos certificados por parte del titular del departamento, por parte del secretario general, por parte mía. Si no me acuerdo mal, llegamos a firmar. Yo firmé, concretamente, más de 80 declaraciones responsables. Mire, ¿el departamento de empresa tenía conocimiento de los expedientes administrativos de compromiso de gasto o de expedientes de contratación que realizaba el resto de departamentos en la Generalitat? No, ninguna. Cada departamento tiene sus créditos presupuestarios y tiene sus órganos de contratación. No teníamos ninguna información respecto de lo que hacían los otros departamentos. Mire, y por último, ¿el departamento de empresas tenía suscrito el acuerdo marco de servicios postales con Unipost? No, no. El departamento tenía un contrato de servicios postales con una empresa Correos. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. El ministerio fiscal. Con la venia. Hace, por favor, al micrófono, que es que se le oye un poco bajo. Con la venia, excelentísimo señor. Buenos días. Dice usted que el señor Villoria le dijo que no se iba a gastar dinero el departamento en la preparación del referéndum. ¿Recuerda en qué fecha? Sí, efectivamente, no recuerdo exactamente qué fecha. Me ordenó, me lo dijo, me lo comentó, pero sabía perfectamente. Ahora no recuerdo en qué fecha, pero desde el primer momento ya me indico que el departamento no se haría ningún gasto relacionado con las actividades de 1 de octubre. Ya no le pregunto la fecha, si es el día tal, de tal, el mes. ¿Recuerda en qué mes fue? ¿Recuerdo que fue antes de verano? ¿Antes de verano? ¿Sobre junio, julio o por ahí? Seguramente. Sí. ¿Se lo dijo verbalmente o por escrito? No, me lo dijo verbalmente. Bien. En los despachos que tenemos de forma periódica con el secretario general. Bien. ¿Usted comunicó eso al resto de personas de la casa? Sí, efectivamente. La dirección de servicios se coordina semanalmente con la subdirección de gestión económica y régimen interno y se lo indique también verbalmente que el departamento no llevaría a cabo ningún gasto relacionado con las actividades de 1 de octubre. ¿Ustedes tienen red interna? ¿Perdone? ¿Tienen red interna de correo? Sí, sí. Tenemos un correo corporativo y tenemos una red interna que nos… pero tenemos despachos semanales de coordinación con los asuntos internos de gestión. ¿No hicieron ninguna comunicación por red interna de una orden de tanta importancia? ¿Se refiere a la orden de…? ¿De no gastar en el referéndum a esa decisión? No, lo comunicamos directamente, pero además las instrucciones son claras y precisas por parte del dicto de servicios. ¿Cuándo conoce usted el acuerdo de septiembre del 17 del Gobierno sobre gastos en relación con el referéndum? Yo la conocí a posteriori y no me acuerdo exactamente cuándo la conocí, pero cuando tuve conocimiento de esta orden, la verdad es que era imposible de ejecutar. Tenía ya claramente las indicaciones del propio secretario general que no se llevaría a cabo ningún gasto y después, evidentemente, todos los gastos del departamento están previamente fiscalizados o en el caso de los contratos menores, posteriormente por la intervención delegada del departamento. Dice usted que era imposible de ejecutar. ¿En qué sentido era imposible de ejecutar? En ejecutar porque, lamentablemente, quizá no somos eficientes a nivel de gestión y si hubiera sido posible, nosotros en un contrato menor estamos prácticamente tres semanas en poderlo adjudicar y un contrato abierto estaríamos alrededor de seis meses para ejecutar un contrato. Y la fecha en la que usted lo conoce no lo recuerda, ¿no? No, no lo recuerdo exactamente. Fue a posteriori. ¿Preguntó o usted habló en algún momento con sus superiores sobre si ese acuerdo le influía a usted en la medida en que tenía delegados gastos hasta 75.000 euros? Yo tenía las indicaciones claras, precisas y concretas del secretario general que no se llevaría a cabo ningún acto de gasto y, por tanto, sabía perfectamente que no realizaríamos ninguna contratación. ¿Y ese acuerdo no le parecía contradictorio con esas indicaciones? Nosotros teníamos un muy claro procedimiento de contratación interna que se inicia, antes no había podido comentar con el informe de propuesta. No sé, el procedimiento es evidente que existe, pero el pregunto, ¿no le parecía contrario a esa indicación ese acuerdo? Yo, en aquel momento, pensaba que se trataba de una indicación política. No tenía una traslación en lo que serían las contrataciones del departamento. ¿Sabe usted si se votó el día uno en el Palau, Robert? No, no tenía conocimiento. ¿No sabe si se votó o no se votó? No, sí, no lo recuerdo. ¿No sabe si se votó? ¿No lo recuerda? No, no, no lo recuerdo. Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿La va hacia el Estado? Ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular? Ninguna, señor. Muchas gracias. Pues, señor Solá, ya se fue que se marchar. Ahora le devuelven el carnet. Y gracias también por, en fin, por su comprensión con el cambio horario que estaba citado ayer. Gracias. Un segundito, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar, a continuación, a la práctica de la prueba pericial. Hay una prueba pericial propuesta por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado sobre la valoración de los locales empleados como centros de votación. Y se solicita la presencia de los peritos don Carlos Javier Irizarri y don José Manuel Cámara. Pero, en la medida en que también hay una prueba pericial propuesta por la señora Basá, que tiene, en principio, el mismo objeto, por las razones que ya explicamos ayer y que no vamos a reiterar, vamos a solicitar también la presencia conjunta de los peritos propuestos por la defensa, que son don Jordi Duatis y don Joan Güell. Gracias. 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 Buenas tardes. Siéntense, por favor. Buenas tardes a todos. Don Carlos Javier Irizarri. Los datos que constan en su tarjeta de identificación están actualizados, ¿verdad? Correctos. ¿Don José Manuel Cámara? Sí. Lo mismo le pregunto. ¿Don Jordi Duatis? Sí. ¿Y don Joan Güell? Sí. ¿Alguno de ustedes ha sido con anterioridad investigado o procesado en alguna causa penal? ¿Tienen algún vínculo o alguna relación con cualquiera de los acusados? Bueno, ya saben que comparecen como peritos y, sin consecuencia, tienen que jurar o prometer desempeñar bien y fielmente el objeto de la pericia para la que han sido propuestos. ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la pericia para la que han sido propuestos? Sí. ¿Perdón? Bueno, ya saben que el dictamen versa sobre el mismo objeto, que es el valor de uso de los locales, de lo que se trata fundamentalmente, es que respondan a las preguntas que le va a ir formulando primero el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones, y luego la defensa del señor Bergués y el resto de las defensas. Disculpe, presidente. En la Abogacía del Estado también había propuestos, había veridad de prueba. Correcto. Disculpas. Efectivamente, la Abogacía del Estado también ha propuesto esta prueba. Lo siento. El Ministerio Fiscal, cuando quiera, tiene la palabra. Con la pena, excelentísimo señor. Buenos días a los cuatro señores peritos. Pero empiezo preguntándoles a ustedes, a los peritos de Segipsa, si pueden aclarar por qué se ha requerido la colaboración de Ibertasa en la práctica de esta pericia. Sí. Bueno, nosotros, el área de valoración que yo dirijo, vamos, hacemos montones de pasaciones al año, etcétera, pero generalmente de bienes del Estado, bienes patrimoniales, de maniales, etcétera. Pero, vamos, no estamos tan al día en cuestiones de rentabilidad, que es uno de los puntos más…, bueno, uno de los puntos del método que hay que aplicar. Y entonces, Ibertasa, José Manuel Cámara en concreto, que colabora habitualmente con nosotros, tiene una experiencia muy contrastada, valoran fondos de inversión, etcétera, pues siempre son más autorizados. Le dábamos, además, una mayor objetividad, que es decir, que una empresa externa del sector privado ratificara un poco nuestra metodología, etcétera. Muy bien. Entonces, el informe ha partido del listado remitido con el requerimiento judicial, que es una lista de centros en los que intervenían o habrían de intervenir los mosos de escuadra. Sí, ahí copian el informe. ¿Ustedes cómo han identificado o localizado estos centros? Bueno, el listado, bueno, aparte de venir poco ordenado, etcétera, la verdad es que tuvimos un escollo de tener que lidiar con muchos errores. Hay muchos errores de dirección, números equivocados o números inexistentes, etcétera. O sea, hemos tenido que hacer una primera labor de localizar o relocalizar todos estos inmuebles en su sitio correcto para poder valorar. Sí, los que no llegaron a identificar o a localizar los han incluido en el informe o no. Sí, claro, claro, sí, sí. Ahí hay una serie de 40. Los han excluido del informe, ¿no? 40 y tantos, sí, no recuerdo mal, los que tenemos puesto por ahí, que, claro, los hemos excluido porque no hemos llegado a saber dónde estaban o qué tamaño tenían. Sí. La consulta en la sede electrónica del catastro permite o les ha permitido a ustedes extraer los datos mínimos necesarios para realizar su informe. Sí, sí. Hemos usado varias herramientas que están disponibles en Internet para localizar, desde Google Zoom, etcétera, terminando siempre ya en la web, en la sede electrónica del catastro. ¿El catastro está actualizado en todo caso o en algunos casos no? No, no. De hecho, bueno, también hay algunos de los inmuebles, unos cuantos, por ejemplo, no está inscrito el edificio. También han salido con valor cero porque lo único que está ahora en catastro, catastrado, es el solar, es el terreno. Y si en algún caso estos datos que proporciona el catastro o las sedes electrónicas del catastro no han sido ciertos, ustedes los han introducido o los han incluido en el… No, no, nosotros hemos trabajado con datos objetivos, que no hemos supuesto, por ejemplo, de esto que en los edificios no catastrados podíamos haber tratado de medir el perímetro en foto aérea, pero en lugar de introducir una subjetividad que queríamos evitar. De manera que han actuado con criterios prudenciales. Completamente. El concepto de valor de uso que ustedes han manejado, ¿quiere ustedes, por favor, cualquiera de los dos o el que de ustedes considere más adecuado, quiere explicarle el valor de uso que ustedes han manejado al tribunal? Bueno, lo hemos asimilado como un valor potencial, quiere decir, si cualquiera de estos locales se pone en el mercado, por lo que fuera, vía arrendamiento, vía concesión, vía tal, lo que sea, pues el dinero que sería esperable obtener por él. Y, en este sentido, me gustaría dirigir también la pregunta a los otros peritos, bueno, a usted, si quiere contestar esto. No, no, y entonces a los peritos de la defensa, ¿cuál es el valor de uso que ustedes manejan en su informe? Si está de acuerdo con lo que ha dicho. A ver, no, no estamos de acuerdo. Aquí, de todas maneras, si me permite, yo no sé si… Vamos a intentar que coloque el micrófono, por favor, que si no, no le oímos, no le oíen al fondo y no queda grabado, además. Perfecto. A ver, respecto a las anteriores preguntas que ha realizado sobre catastro, ¿podemos intervenir nosotros libremente? Sí, pero quien tiene que dirigir, porque es la estrategia de la acusación la que les… en fin, la que ha conformado la prueba pericial y también las defensas, quien tiene que dirigir el interrogatorio es el Ministerio Fiscal, es la representación del Ministerio Fiscal la que tiene que decir lo que le interesa, lo que no le interesa, lo que quiere responder, lo que no quiere responder. De todas maneras, si ustedes ven algún matiz que quieren formular, háganselo saber y si… Me permite, señoría, es muy breve, solamente que la comprobación catastral que ellos se han referido no ha permitido comprobar la titularidad de las fincas ni tan solo la superficie que realmente se destinó al local de votación. Sí, por eso no le he preguntado. De todas maneras, el matiz, o sea, su desacuerdo, y de eso se trata, su desacuerdo, si lo quiere expresar con las afirmaciones que se está haciendo y de una manera ordenada, puede hacerlo, sí. Bueno, puesto que el informe de esta parte no alude a la titularidad de las fincas, lo que me interesaba no era tanto ese detalle como… Sí, efectivamente, el debate sobre la titularidad es cuestión distinta que escapa absolutamente al dictamen de los peritos. Entonces, por lo menos de la pericial de la acusación. Y, por lo tanto, lo que le pregunto es si están ustedes de acuerdo con el valor de uso. Quiere hacer un empleado en el informe de la acusación, digamoslo así, de Segipsa, para identificarlo. ¿Quiere usted explicar su desacuerdo? Sí, efectivamente. Nosotros consideramos que no es correcto. Yo diría que el enunciado del informe original… Por favor, el micrófono ese que tiene apagado, enciéndalo y diríjalo a usted también para que así se le pueda escuchar por los dos micrófonos, que es que no le oímos bien. Vale, vale. No, digamos que el informe original que se encargó a Segipsa y Bertasa era calcular el valor de uso por arrendamiento. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en el sentido de que entendemos que este valor de uso tiene dos motivos principales. Uno es que no existe la posibilidad de arrendamiento civil en edificios públicos. Y otro es que para ello debería haber un lucro cesante que consideramos que no existe. Es por ello que matizamos en ese sentido. Bien. Y quiere usted replicar por qué han prescindido en su informe de esa hipótesis, de la hipótesis que va a dar otro perito. Me refiero de si se pueden o no se pueden arrendar, puesto que la pericia era sobre el valor de uso. Pero les pregunto por esto. ¿Por qué han prescindido ustedes de si en cada caso un centro podía o no ser administrativamente arrendado, si se arrendaba o no se arrendaba? Realmente no es objeto de nuestra pericia, que nos ha preguntado un valor en uso, asimilado a una renta canon o como lo queramos llamar equivalente, la figura con la que se ponga en el mercado. ¿Ustedes tomaron en cuenta que la mayor parte de estos bienes tienen un valor de servicio de equipamiento? Sí, sí, está teniendo en cuenta los cálculos, efectivamente. ¿Que están fuera del tráfico jurídico mercantil habitual? ¿Tomaron en cuenta ustedes esta cuestión? Están fuera del mercado en cuanto a que no haya una comparación. ¿No encuentra usted siete ayuntamientos para comparar en venta? Sí, sí. No, no, no se entiende, por favor. Lo que les pregunto es, sí. A ver, por favor, no olviden dirigirse al micrófono, que es que si no, no le oyen las defensas, no queda grabado en el acta. Sí, sí, no se preocupe de la cortesía. Lo que les pregunto es si ustedes, en su estimación, han valorado que se trata de bienes fuera, normalmente fuera del mercado jurídico habitual y normal. Sí, es decir, en nuestro propio informe expresamente decimos que son bienes excluidos del tráfico inmobiliario ordinario, porque es evidente. Ahora bien, el objeto de la pericia era, para el hipotético caso de su utilización, calcular cuál hubiera sido el concepto de renta equivalente por esa utilización. El que están fuera del tráfico del mercado inmobiliario ordinario es evidente. Así es, así lo expresamos en el informe. Claro, eso es lo que me gustaría que ustedes expliquen al tribunal, el concepto de renta equivalente. Sí, es decir, en otro tipo de procedimientos, ya sea de concesión o ya sea por la determinación de la tasa de un espacio de uso público que se destina. Con la línea del tribunal, yo es que creo que se oye mal, ¿no? ¿Se oye mal? Sí. A ver si pueden apagar alguno de los micrófonos mientras no hablen, mientras no lo usen. Es decir, la consiga. Dele al botón naranja, por favor. Mire a ver ahora. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale. No, lo que le estaba diciendo, estos inmuebles están fuera del tráfico inmobiliario ordinario. Bien, pero esto ocurre con todos los bienes de titularidad pública. Entonces, existen determinadas normativas y determinados ámbitos para los cuales habitualmente trabajamos como peritos, como pudiera ser, por ejemplo, los inmuebles de los recintos portuarios o utilizaciones de bienes de uso público en un aprovechamiento privado especial en los cuales existen criterios en determinadas normativas por los cuales para el cálculo, ya sea del canon de la tasa o de la contraprestación económica a satisfacer por aquel que lo utiliza, existen unos criterios administrativos que siempre posicionan el cálculo de la contraprestación económica a compararlo con el posicionamiento de ese inmueble como si estuviera en el tráfico privado. Si quiere poner algún ejemplo concreto de otro tipo de inmuebles, ha dicho ahora de portuarios. Pues, por ejemplo, en el texto refundido de la ley de puertos, pues son bienes de espacio de dominio público, pues la tasa privativa por la ocupación del suelo y de las construcciones, pues establece que para determinadas áreas funcionales dentro del puerto, pues el porcentaje que se aplique sobre el valor teórico que tendría en el mercado esos suelos o esas construcciones, pues sea del 5,5, del 6,5, del 7,5%. La ley reguladora de las haciendas locales y el reglamento de bienes de las haciendas locales, pues establece que el canon que se utilizará respecto del valor de mercado como si fuera un valor de mercado libre, pues no será inferior al 6%, en fin, y a otra serie de normativas. La diferencia en el dictamen y en la parte en la que yo he participado fundamentalmente a petición de ese egipcia, es que yo no he utilizado, digamos, una tasa fijada administrativamente, sino aquella que yo he considerado como tasa razonable de mercado. Dentro de este escenario teórico que no impide desde nuestro punto de vista la fijación de una contraprestación económica equivalente a la que en la providencia del encargo se le denominó en arrendamiento, pero que lo podríamos denominar pues como contraprestación, importe económico, en fin, podríamos quitarle la denominación específica de arrendamiento porque no necesariamente tendría una articulación jurídica como un arrendamiento. Bien, entonces, es que le iba a preguntar que hicieran ustedes su discrepancia a lo que acaba de exponer el perito antes de seguir con el interrogatorio. ¿Quiénes ustedes aclarar su discrepancia? Sí, yo quisiera aclarar que el dictamen de Sejitsa no habla para nada de las tasas. Hablar ahora sobre la posibilidad de tasas es introducir un elemento nuevo que no está en el dictamen que han presentado ellos. No está. Yo quiero insistir en que los edificios públicos utilizados en el día de autos no son objeto de contrato de alquiler. No están en el mercado inmobiliario. Esto ya lo hemos dicho claramente. Y, por tanto, si no están en el mercado inmobiliario no da lugar a una prestación pezcuniaria. Disculpe que le interrumpa. ¿No están en el mercado inmobiliario normal? Normal. Porque a veces los edificios públicos se alquilan. No. Se ponen tasas o precios públicos. ¿Perdón? Se establecen las tasas o precios públicos a través de una ley de tasas y precios públicos, que no es el caso. Porque el servicio que se hizo el día de autos no es un servicio objeto de tasas o precios públicos. Bien. Entonces, ahora, con esa objeción le pregunto nuevamente a los peritos de Sejitsa si adoptaron ustedes valores de reposición. Sí. Bueno, es la teoría que hemos usado. Yo, por cerrar este debate, que excede un poco en el objeto de nuestra pericia, que también el nombre que usemos o la terminología o ese arreglamiento, que al final se trata de cuánto costaría un valor equivalente a estos locales por otro local exactamente igual en el mismo sitio. ¿Quieres explicar esto? ¿Quieres explicar esto, por favor? ¿Cuál ha sido su metodología de averiguar cuánto costaría? Para no discutir, tal vez, hablar de una renta potencial o de una renta equivalente. Renta, cano, es un tema de... ¿Si quiere explicar lo que es renta potencial o renta equivalente? Sí, bueno, la renta que es susceptible de dejar un inmueble, este o uno que tenga las mismas condiciones. Las mismas condiciones de tamaño, de localización, de estado, etc. Sí, sea de quien sea la titularidad. Por favor, el micrófono nos vuelve a plantear un... Es que eso ya es... Señor, escúchame un seguito. Señor, señor, el micrófono, siguen teniendo las defensas problemas y es probable que haya algún problema. Tienen que dirigir... Escúcheme, por favor. Tienen que dirigir sus respuestas al micrófono. Si no, no se oye. Y si no, la defensa no puede replicar a las preguntas que está haciendo el Ministerio Fiscal. Sí, perdóname. Entonces, por favor, mire al micrófono. Sí. Mire al micrófono. Y no mantenga mucha distancia respecto del micrófono. A ver, por favor, el Ministerio Fiscal, cuando quiera. Lo que le quiero decir es que ustedes han prescindido de la titularidad y de las condiciones administrativas de los locales. Solamente han valorado su tasación, ¿sí o no? Sí, sí, efectivamente. Nadie nos ha preguntado. Es decir, no es el objeto de nuestro trabajo. La pericia. Vale. Sí, quisiera aclarar una cuestión importante respecto a la titularidad. La titularidad para un dictamen de este tipo es fundamental, dado que los locales que se utilizaron en el día de autos, hay locales de todo tipo, locales que son propiedad de la Generalitat, el 50%, locales donde son propietarios entidades de religiosas. Disculpe que le interrumpa un momento. Usted dice que el 50% eran de la Generalitat. ¿De cuántas consellerías? Ya que ustedes lo han analizado. 1.150. 1.150. ¿De cuántas consellerías, me refiero? ¿De qué consellerías? No hemos entrado en el caso porque son edificios de la Generalitat de Cataluña. El resto son entidades deportivas, religiosas, etcétera. Colegios privados. Y también propiedades municipales que no son de la Generalitat. Si usted se coge el listado... Sí, 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 no, pero... Miren, en el Estado mismo que se basa a Sejitza, dentro de los primeros 15 locales, 10 no son de la Generalitat. Bien. Ustedes han indagado en la titularidad y consideran que esto es muy importante. Sí. Bien. Ahora, yo les pregunto cuáles han sido los criterios de tasación a los peritos. Por favor, guarden silencio. Porque también ustedes están en discrepan... Por favor, guarden silencio. Esta es una cuestión que está en los dos informes y está clara. En un informe prescinden de esa cuestión y en el otro no. Como hay discrepancias también en los criterios de valoración, vamos a esta cuestión. Bueno, respecto a la discrepancia de la titularidad, no es que haya discrepancia. Es que no ha sido objeto de nuestra pericia. Es decir, no es que discrepe. Es que no lo hemos analizado. Hay diversidad en la información. Bien. Pero nosotros hemos respondido a la providencia que se nos hizo respecto de la finalidad concretísima del informe pericial. Y nos hemos limitado al objeto de la pericia estrictamente. No es que haya discrepancias. Es que no lo hemos analizado. Sí. Pues entonces la pregunta era cuál ha sido su criterio de tasación. Si tuvieron en cuenta, estábamos al hablar de los valores de reposición. Pero explique sus criterios de tasación, por favor. Bien. Son inmuebles singulares, todos ellos. Y son inmuebles que, como hemos dicho y por escrito y lo hemos manifestado en nuestro propio informe, están excluidos del tráfico inmobiliario ordinario. Esto quiere decir que requieren una metodología especial de cálculo para poder hacer una aproximación razonable a lo que sería esa renta potencial contra prestación potencial o importe económico potencial. Entonces, la manera por la cual nosotros hemos llegado a realizar esta aproximación es determinando un valor de reposición de los inmuebles. El valor de reposición de un inmueble en general en el mercado. En general, el valor de mercado de todo producto inmobiliario es la suma de cuatro componentes. Suelo, construcción, gastos de promoción y beneficio del promotor. En el valor de reposición excluye el factor de beneficio de promoción. Por lo tanto, extenderemos en suelo, construcción y gastos. Bien, al tratarse de bienes que están fuera del tráfico inmobiliario ordinario, hemos considerado que deberíamos de eliminar este factor de beneficio de promoción. Y el concepto que mejor permitía tener un valor base de cada inmueble para después transformarlo en una renta o en un concepto equivalente a renta era su valor de reposición. Ese valor de reposición es la suma de tres conceptos. El valor del suelo, el valor de la construcción y le descontamos la depreciación física que tienen los inmuebles. Eso nos da un valor de reposición neto o un valor de reposición depreciado. Mediante un procedimiento de valoración masiva basado parcialmente en determinados criterios del Real Decreto 1020-93, que es la normativa de valoración de bienes de naturaleza urbana a efectos catastrales, hemos establecido una metodología para hacer una técnica aditiva. Es decir, por un lado, calcular el valor del suelo, por otro lado, calcular el valor de la construcción y, por otro lado, descontarle la depreciación que tiene cada uno de los inmuebles. Inmuebles analizados uno a uno. Los datos objetivos… Bueno, el por qué hemos adoptado esta normativa… Lo primero, y ya lo decimos en nuestro informe, es que no hay una normativa de obligado cumplimiento para responder a la finalidad de la pericia que se nos ha encomendado. Eso es lo primero. Entonces, ante la ausencia de una normativa de obligado cumplimiento, puesto que hay dos tipos de valoraciones en el mercado que un perito puede realizar. Las que se llaman valoraciones regladas, son aquellas para las cuales hay una norma de obligado cumplimiento que yo, como perito, no puedo obviar. Y las valoraciones libres, que son aquellas en las que puedo utilizar mi propio conocimiento, mi experiencia o cualquier criterio personal. Para intentar evitar, en la medida de lo posible, o para acotar la subjetividad del dictamen y darle, por lo menos, una cobertura de objetividad, hemos recurrido subsidiariamente a ciertos criterios de la normativa catastral. Para calcular estos componentes, suelo, construcción y depreciación. El concepto, entonces, cada inmueble analizado tiene una serie de características. Por ejemplo, las superficies. Las superficies las hemos obtenido de la información, como comentaba mi compañero Carlos Irizarry, de la información que figura en el catastro. Cualquier error que hubiera en el catastro, ya sea a la alza o a la baja en un inmueble concreto, pues lo tendríamos reflejado en la valoración. Entendemos que unos compensarían a otros, al ser una muestra estadísticamente lo suficientemente amplia. Para calcular el… Disculpe, esto se refiere a la estimación masiva. Sí, sí, a la estimación masiva. Es decir, porque necesitábamos un método que permitiera, de una manera lógica, poder hacer una valoración de dos mil y pico inmuebles ubicados en todos los municipios del territorio catalán, que si no sería imposible. La metodología catastral permite hacer esto a nivel nacional, con la excepción del País Vasco y Navarra, que tiene en legislación propia. El resto del territorio nacional, el catastro precisamente está para eso. Y ha elaborado en su momento una normativa que, francamente, hay que reconocer que permite hacer valoraciones masivas desde el momento en el que se aprobó. ¿Esas valoraciones masivas se hacen para otro tipo de finalidades? Bueno, la finalidad principal de la propia normativa es para calcular la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, que es el famoso IDI que todos pagamos por la propiedad de los bienes de naturaleza urbana. Con carácter subsidiario, esta normativa se aplica también ya total o parcialmente en otro tipo de normativas, como en tiempos ha sido la legislación en materia de expropiación urbanística a efectos de valoraciones, e impícitamente en el reglamento de valoraciones actual del área y del suelo hay parte de la formulación que está basada en los propios criterios de valoración catastral con sus matices. En esto, perdón de que le interrumpa, ¿ustedes han tenido en cuenta que la mayoría de los inmuebles, o todos ellos normalmente no tienen un uso lucrativo? Lo hemos tenido en cuenta porque en la propia formulación de la normativa catastral ese componente de gastos y beneficios que le comentaba antes se estipula de una manera muy simple mediante un coeficiente 1,40. Es decir, el valor del suelo más el valor de construcción por 1,40, con una serie de coeficientes, permite calcular el valor de mercado según la normativa catastral. Una aproximación y luego la depreciación. Nosotros hemos eliminado de nuestra formulación ese coeficiente 1,40, que es el que refleja ese beneficio de promoción que estaría implícito en cualquier otro bien del tráfico inmobiliario ordinario. Es decir, en un edificio de viviendas, en una nave industrial, en un local comercial, en cualquier inmueble que esté en el tráfico inmobiliario ordinario, llevaría implícito en la propia formulación de la metodología catastral ese coeficiente que nosotros hemos sacado precisamente porque estos inmuebles no están en el tráfico inmobiliario ordinario y entendemos que no se les puede pedir ese beneficio de promoción o imputar ese beneficio de promoción que es el del beneficio de promoción de la esfera de la promoción privada. Por matizar también, además, también el propio cálculo del valor del suelo, que no sé si nos metamos en mucho detalle, pero desde el módulo básico de la repercusión en el municipio, tal que nos facilitaron, que obtuvimos las ponencias de catastro, ese valor está depreciado para considerar el uso de equipamiento, dotación, etcétera, con los propios coeficientes que utiliza catastro. Por ambos motivos, digamos, hemos tenido en cuenta esa situación especial de los bienes. Sí, bueno, por razones de la metodología impuesta de la pericia conjunta, ¿quieren ustedes hacer alguna observación? Yo quiero decir antes una cosa. La micro. No, este. Perdón. Ahora sí. No, básicamente, que quede claro que lo que han dicho los espíritus, compañeros, nos han dicho que lo que han hecho es, se trata de inmuebles fuera del mercado inmobiliario, que no hay posibilidad de tener su valor de mercado, y han hecho un mero ejercicio teórico para llegar a un valor. Esto es importante. Y este mero ejercicio teórico se basa, en parte, en una normativa catastral, que después, si queremos entrar en detalle, podemos discutir que hay cosas que discrepamos. Pero, básicamente, en esta normativa catastral, efectos de cálculo. Y hay un segundo elemento que todo el rato está planeando, que es que, para calcular el valor catastral, utiliza una superficie, que es que es la superficie de todo inmueble. Vamos a ver, un local electoral puede que tenga 300 metros y están valorando 10.000 metros. Esto es una discrepancia enorme, impresionante. Por eso vamos a repetir reiteradamente, porque es importantísimo. Bien. ¿Quiere usted decir algo respecto a la razonabilidad de su estimación? Sí, porque si mezclamos muchas cosas a la vez, es imposible contestarlas por orden. Estamos en un caso singular. Entonces, yo, ante el cálculo de la renta de un inmueble singular, que su condición es singular, como perito puedo hacer dos cosas. Una es contestarle al tribunal, no es posible hacer el cálculo, que es más o menos lo que entiendo que dicen los peritos de la otra parte, o puedo intentar hacer un cálculo razonable, desde mi punto de vista como especialista, desde el punto de vista de ese egipcia, como sociedad de gestión de patrimonio del Estado. Y, en fin, es mucha gente, mucho conocimiento y mucha doctrina en la que ha participado en la toma de decisiones, del enfoque que le hemos dado. Considerar que podemos darle al tribunal una herramienta, que es la del cálculo de un valor que podemos llamarle un valor razonable. No le puedo llamar valor de mercado, puesto que no hay dos partes que intercambien en ese mercado. Luego, no es valor de mercado, pero se puede obtener, desde nuestro punto de vista, ese importe de contraprestación teórica desde una aproximación indirecta al mercado mediante el cálculo de reposición. Y ya, para no reiterarme, pues ya me repito lo que he dicho anteriormente. Sí, yo quisiera aclarar que, en teoría, la metodología que exponen los peritos es realmente la del catastro. Sin embargo, en su aplicación, lo que hacen los peritos es, en el valor del suelo, en el valor del suelo, suponer que todo Barcelona, por ejemplo, tiene un solo valor de repercusión del suelo. La ponencia de valores consultable en vía web del catastro. La ponencia de Barcelona, de 2017, establece 336 polígonos de valor. En cada uno de esos polígonos de valor figuran los valores de repercusión residencial, industrial, comercial, etcétera, etcétera, y también de los equipamientos. El valor de los equipamientos van desde 146 euros metro cuadrado hasta un máximo de 2.000. La media, la media de los valores catastrales de la ponencia de valores de Barcelona, la media para equipamientos, es exactamente de 554 euros metro cuadrado. Los peritos han aplicado uniformemente para todo Barcelona, para todo 1.200 euros metro cuadrado. También hay que decir, cosa que hay que dejarlo muy claro, que la suma de valor del suelo más valor de la construcción, de ninguna manera, y lo saben los peritos perfectamente, de ninguna manera es el valor de mercado. No, eso ya está dicho. Claro. Pero, al utilizar esta metodología subsidiaria, porque no hay mercado, no hay elementos de comparación, hay que ser muy precisos. En los dos capítulos, que es el valor de la construcción, qué superficie tomamos, y en el valor de la construcción, y el valor de repercusión del suelo, y en el valor de la construcción lo mismo, qué superficie tomamos y qué módulo le aplicamos. Y en este sentido, discrepamos en la aplicación. Bien, pero todavía no habíamos explicado los peritos de Segirsa cómo han hecho esta metodología. Y ahora se lo pregunto para que puedan explicarlo. Bien, el cálculo del valor del suelo, desde la metodología catastral, existe un valor de repercusión de suelo por cada polígono fiscal dentro de cada municipio. Y este, efectivamente, como dice el perito, señor Güell, aparece en el listado de polígonos de valoración de las ponencias catastrales. Ahora bien, de las ponencias catastrales que están disponibles. Nosotros nos hemos enfrentado ante la dificultad, y también hay que pensar, por un lado, tanto el plazo como la posibilidad real de acceso a toda la información disponible. El perito comenta, y además es cierto, que se puede entrar ahora mismo en la página web del catastro y descargarse y consultar la ponencia de Barcelona. No podríamos hacerlo con la de Girona, creo que no está. No podríamos hacerla con la de Tarragona, creo que no está. Y creo que no podríamos hacerlo con el 80 o 85% de los municipios de Cataluña, puesto que las ponencias catastrales que están disponibles son algunas nada más. ¿Qué ocurre? Que eso nos ha obligado, y nosotros fuéramos conscientes de esta situación, podríamos haber particularizado por polígono fiscal la valoración del suelo de cada equipamiento en función del polígono concreto en el que se ubicara. Pero eso solo podríamos hacerlo para aquellos municipios que tuvieran la ponencia disponible en Internet, que son la minoría, no son, lamentablemente, la mayoría. Eso nos hubiera obligado a utilizar dos criterios de valoración distintos. Por un lado, el módulo básico de repercusión en aquellos municipios, que ese sí está disponible para todos los municipios, puesto que se nos aportó desde el Centro de Gestión Catastral, ese módulo básico de repercusión que es uniforme para todo el municipio nos permite aplicar el mismo criterio a la totalidad de municipios. Puesto que la muestra es suficientemente amplia, puesto que tenemos dos mil y pico centros, entendíamos, y es un principio prácticamente estadístico, que en una muestra estadística suficientemente amplia, los posibles errores que pudieran existir al alza y a la baja tienden a compensarse. Es decir, si yo taso tres inmuebles, puedo tener un margen de error muy grande. Si taso tres mil, tendré un margen de error mucho, mucho menor. En el caso de Barcelona, yo he consultado la ponencia de valores, evidentemente me la he descargado, también la he estudiado, el valor de 1.700 euros metro cuadrado que aparece como módulo básico de repercusión 1 para el municipio de Barcelona, corregido con el coeficiente 0,75 para equipamiento que establece la propia ponencia, da un valor de 1.275 euros metro cuadrado de repercusión de suelo, que es el que hemos aplicado en nuestro dictamen. Pero es verdad que hay algunos polígonos que están por debajo, pero también hay otros polígonos que están por encima. Sí, de manera que ustedes han optado por la razonabilidad del término medio. Sí, claro, y en aquellos polígonos, es decir, yo he podido hacer la comprobación en el municipio de Barcelona. No podría hacerlo en el municipio de Hospital del Llobregat, que no lo tiene colgado. No podría hacerlo en el municipio de Tarragona, que no está colgado. Es decir, entonces lo que queríamos es mantener una uniformidad, puesto que la muestra es suficientemente amplia, una uniformidad de criterio. Y esa es la premisa por la que hemos trabajado. Muy bien. ¿Ustedes buscaron una equivalencia en renta con respecto a los valores asignados a cada inmueble? Nosotros hemos calculado, digamos, la tasa de renta, bueno, porque se me olvidaba una cosa que ha comentado el señor Güell, respecto al tema de construcción. Es decir, nosotros somos conscientes de que puede haber variaciones en el tema del suelo. E insisto que creemos que en una muestra estadísticamente grande tiende a compensarse. Pero lo que también tenemos certeza, y en el juramento que hemos hecho como peritos, hemos dicho, por escrito, y es nuestra obligación, bueno, pues, tomar unas decisiones tanto en lo que beneficien como en lo que perjudiquen al resultado de la prueba. También soy plenamente consciente de que nuestro, creemos desde nuestro punto de vista, que el componente de construcción, de estos componentes suelo y construcción que le decía, el componente de construcción, en general, está infravalorado. Es nuestra opinión. Para cada municipio existe también un módulo básico de construcción, lo marca la ponencia. En el caso de Barcelona, lógicamente, es el módulo máximo. Pero la aplicación del módulo máximo a los coeficientes que existen y considerando la depresión que hay, entendemos que da unos costes de construcción reales por debajo de los reales de mercado. Cataluña es el territorio de toda España donde el coste de construcción es más alto. Por ponerle un ejemplo, el coste de construcción que el catastro asigna a Madrid y a Cataluña, a Barcelona, por ejemplo, es el mismo. Y construir en Barcelona es más caro que construir en Madrid. Pero, evidentemente, al ser una técnica de valoración masiva, el propio regulador que aplica la norma y diseña la norma tiene unas limitaciones determinadas. Y, por último, el último coeficiente que forma parte de la reposición, que es la depreciación, nosotros hemos partido de los datos que obran en Catastro. Es verdad que la normativa catastral establece unos coeficientes para poder ponderar, por ejemplo, cuando un inmueble ha sido reformado, rehabilitado, etc. Pero, puesto que es materialmente imposible visitar los dos mil y pico centros que había, nosotros hemos ido a la antigüedad que figura en la consulta gráfico catastral que es así que te la puedes descargar de Catastro. Quiero decir que, por poner un ejemplo ficticio en el sentido de que no voy a dar un dato concreto, si, por ejemplo, aparece que un edificio fue construido en el año 1979, bueno, pues tendría una antigüedad ahora mismo de 30 años, y a lo mejor ese inmueble ha sido rehabilitado hace 10 y eso no consta en la consulta gráfico-descriptiva catastral. Por lo tanto, como en todos los casos nos hemos ido a la antigüedad que figura en Catastro, concretamente, estoy no convencido, aquí sí que al 100%, tendremos una infravaloración real en el componente construcción respecto al valor real que haríamos si pudiéramos acceder a una pericia individualizada elemento a elemento. Y respecto de la tasa que me pregunta usted. No, no, le pregunto porque lo ha dicho un inciso, ¿cree usted que esta muestra es suficientemente amplia en los 2.500 centros para realizar esas estimaciones? Bueno, es una muestra suficientemente, es considerable, vaya, es suficientemente amplia, no estamos hablando, es decir, la distorsión que puede tener un error grave en una muestra de 25 unidades puede ser importante. Un error grave en una muestra de 2.300 inmuebles, evidentemente puede o bien ser irrelevante o no ser suficientemente significativa como para anular las conclusiones en su totalidad. Y sobre todo porque tendríamos que analizar no solamente los casos de sobrevaloración, sino los casos de infravaloración y entendemos que estadísticamente tenderán a la compensación. Muy bien, le pregunto a los peritos de la defensa si quieren hacer alguna matización a esto. Sí, yo creo que no se trata de un sistema estadístico, eso sería correcto por un ejercicio universitario pero no sea caso y pienso que hay errores suficientemente amplios como por ejemplo los que hemos comentado de los valores de repercusión en el caso de Barcelona. Barcelona es donde los valores son más altos por lo tanto los errores son más grandes e incluso por ejemplo en el tema de la superficie que yo antes ya he comentado se ha llegado a valorar un inmueble de 73.000 metros cuadrados. Claro, esto es una distorsión tan enorme que yo creo que sí que tiene incidencia en el resultado final porque no es un inmueble con 73.000 metros son todas las escuelas públicas con 8 o 10.000 metros. Quiero aclarar por qué. ¿Me permite una intervención? Sí, perdón. Pediría que la fiscal permitiera que contestara a los créditos de la defensa tan ampliamente como está permitiendo contestar a los créditos de la defensa. No, es que creí que había terminado. Vamos a ver, vamos a ver, por favor. Por favor. Creí que había terminado. Las explicaciones de la defensa están siendo perfectamente escuchadas, atendidas por el tribunal y si ustedes se sienten interrumpidos en su línea argumental no tienen más que decirlo y hacerlo. Yo lo que quisiera en nombre de la sala fundamentalmente para orientar y en definitiva ir hacia hacia lo que puede ser el desenlace un momentito, por favor. Un momentito. Hay un perito o una pareja de peritos de la acusación que ha hecho lo que entiende que es un valor potencial. Hay una pareja de peritos de la defensa que considera que ese valor potencial nunca puede ser efectivo porque no hay un lucro cesante y que discrepa además de la metodología con la que ese valor potencial se ha fijado. Yo creo que a partir de ahí tanto el fiscal como la defensa que es el presupuesto en el que nos estamos moviendo creo que es por donde debería ilustrarse al tribunal. Entonces si pudiéramos centrarnos ahí sería mucho mejor para acusaciones para defensas y para el propio tribunal. Si me permite efectivamente en sintonía con lo que dice su señoría por tratar de ver una posición un poco global sin detalles vamos a ver nosotros nuestro trabajo aquí es ayudar nosotros no venimos aquí a defender nada. No hay ningún escúcheme 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 no hay ningún reproche ni a su trabajo ni a su metodología por favor escúcheme de lo que se trata fundamentalmente es que dirija el interrogatorio para que esté claro cuáles son los presupuestos en los que se está desarrollando esta pericia porque hay momentos en que nos movemos en parámetros técnicos que carecen de trascendencia jurídica entonces yo creo que tal y como la defensa y la acusación pues lo han situado pues ahí es por donde tendríamos que discutir y debatir por favor formule preguntas si lo considera oportuno y luego será el turno de la defensa si me permite que precisamente no 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 mire su papel es básicamente el responder a las preguntas que le hace no entablar un diálogo con el presidente si bueno pues le pregunto entonces volvamos al valor a la equivalencia entre el valor que han asignado en renta al valor asignado a cada inmueble bien una vez determinado digamos cuál es la ante la inexistencia del valor de mercado aplicamos este cálculo del valor de reposición que comentábamos antes y ahora tenemos que convertir ese valor en una renta en una renta en una contraprestación bien la forma de convertir un valor capital un valor real en euros absolutos en una renta es mediante una tasa de rentabilidad o un tipo de rentabilidad ¿vale? un tipo de rentabilidad inmobiliario entonces los tipos de rentabilidad inmobiliario y ese es el motivo por el cual Segipsa invitó a mi compañía a participar en esta prueba pericial depende para cada inmueble depende del uso del inmueble de la localización del volumen del portfolio del volumen de la cartera de inmuebles analizado etcétera eso lo tengo explicado en la pericia y no lo voy a repetir mucho pero nosotros hemos fijado mediante una serie de criterios y coeficientes también hemos intentado darle una cierta cobertura y para que no fuera únicamente una opinión del perito sería en este caso mi opinión también hemos intentado hacer el cálculo de esa tasa de rentabilidad por dos vías una mediante la determinación del criterio que establece la orden ECO 805 barra 2003 que es otra normativa de valoración que en este caso se aplica fundamentalmente a las valoraciones para el mercado hipotecario tiene otras finalidades y se trata de calcular una tasa de rentabilidad inmobiliaria esa tasa de rentabilidad inmobiliaria parte de una tasa libre de riesgo que es la rentabilidad de la deuda pública entre dos y seis años que en nuestro propio dictamen pues es un dato oficial publicado por el Banco de España al que se le aplica un diferencial de riesgo un diferencial de riesgo porque toda toda operación de inversión inmobiliaria de promoción inmobiliaria pues tiene que tener un retorno a esa inversión esa tasa de rentabilidad en el fondo es una tasa de retorno sobre el capital bien en nuestro dictamen lo hemos establecido en el 7,25 con los cálculos que figuran en el mismo y es coherente desde nuestro punto de vista con las tasas de rendimiento inmobiliario que ofrecen otros productos inmobiliarios que ocurre que si estuviéramos analizando una ubicación específica concreta y determinada podríamos analizarlo de manera precisa ¿por qué? pues porque la rentabilidad exigible a un local comercial en el paseo de gracia de barcelona puede ser del 3% pero la rentabilidad de un local comercial ubicado en el extra radio puede ser del 6% bueno entonces cada producto inmobiliario en función del riesgo que conlleva su propia explotación y gestión tiene unas tasas unos rendimientos que el mercado conoce los conoce y además son accesibles al público en general pues porque por ejemplo hay consultoras inmobiliarias internacionales de reconocido prestigio que directamente sus páginas web te puedes descargar información sobre rentabilidades reales de mercado no sé si el tribunal me permite acertar nombres o no cito ninguno pero bueno qué decir los voy a citar si consideran que no es corriente pues no hace falta no hace falta son consultoras internacionales donde están entonces ese 725 lo que hace es convertir en una renta anual el valor de reposición de cada inmueble y esa renta anual posteriormente se divide bien por meses en este caso por 365 días para calcular la renta o la contraprestación diaria nosotros hemos utilizado como referencia esa unidad de 24 horas que sé que está cuestionada por parte de los peritos contrarios pero hemos utilizado esa unidad de medida si en vez de 24 horas por poner un ejemplo el tribunal considerara o alguien pudiera demostrar que la utilización de esos inmuebles ha sido de 15 minutos de 15 horas y 16 minutos pues sería el barrio para aplicar debe entenderse como una unidad de medida y esto explica también el que haya diferencias entre los metros cuadrados que pueden incluirse en cada centro como hablábamos antes de los metros cuadrados puesto que es un proceso de gestión del informe le dejo contestar a mi compañero sí bueno entra dentro de que quería explicar eso antes sobre un tema de pura objetividad por supuesto un método estadístico admite que va a haber errores en muchas unidades pero lo va a haber por los dos lados es decir nuestros colegas insisten en dos tres cuatro ejemplos en los que hay una superficie mucho mayor pero claro se callan que hay superficies de 11 metros de 15 metros de 30 metros y lo sabemos lo hemos asumido los errores por un lado se compensan con el otro es la ley de una valoración estadística con la que usa catastro con la que usa un fondo de inversión etcétera no nos importa el detalle de la unidad nos importa el total y lo mismo sucede con cualquier otro parámetro que dicen bueno efectivamente valores de repercusión de barcelona probablemente sean más conflictivos bueno y los de pesalú como serán y que está en el otro extremo cuando hay un valor de repercusión absolutamente disparatado por lo bajo no nos molesta bueno nuestra objetividad es esa admitimos un criterio el mismo para todos los inmuebles de superficie los que sean más o menos que tampoco es juicio nuestro el decir si el usar un trozo de un edificio invalida el resto del uso del resto no es que solo el usar un trozo o cuánto hace falta para un centro de votación desde luego de yo voto hacen falta bastante más de 300 o 500 metros es decir lo que usan pero bueno habla de todo les pregunto entonces estos grados de prudencia y estimación son aplicables a una valoración estimativa ustedes han hecho una estimación global yo creo que hemos sido prudentes y además por dos motivos uno efectivamente porque estamos estimando y el segundo pues por la naturaleza del caso que si no tenemos ninguna intención de perjudicar o no perjudicar la duda lo que no sabemos vamos al parámetro más desfavorable para el valor al valor más prudente muy bien y respecto de los peritos si me permite quisiera puntualizar algunos aspectos que han dicho los peritos acerquese el micrófono por favor los peritos parten de un supuesto teórico como si estuviéramos en un mercado y por tanto calculan la tasa de utilización que es la suma de la tasa de libre de riesgo y la prima de riesgo ellos mismos definen como prima de riesgo no hay otra definición que la que están en las leyes como la prima de riesgo es un diferencial que se aplica al considerar que una inversión en inmuebles tiene una mayor riesgo que la deuda pública por este motivo se le exige mayor rentabilidad a una inversión inmobiliaria evidentemente todos los equipamientos públicos utilizados al día de altos no tienen prima de riesgo la prima de riesgo sería cero no había prima de riesgo a partir de esta suma puedo preguntarle a los otros peritos si están de acuerdo no tiene que explicar por qué cree que la prima de riesgo no puede ser trasladada a estos edificios que fueron cedidos explíquelo por favor explico por qué la prima de riesgo se aplica evidentemente en inversiones inmobiliarias que tienen una finalidad pues de obtener beneficios y es tan función esta prima de riesgo es tan función pues de la tipología del edificio cada uno es diferente su localización no lo mismo en Canarias que en Milbao la posible previsión de rentas reales por tanto todos los equipamientos públicos utilizados no están en ninguno de esos casos no son inversiones que se hacen para obtener rentas y por lo tanto no es aplicable una prima de riesgo con lo que a la suma esa yo estoy de acuerdo que la tasa libre de riesgo estoy de acuerdo con los peritos 0,1727 porque son los que publican en el último en el Estado pero no estoy de acuerdo en la prima de riesgo por tanto la suma que llega a 942 y que luego pam 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 llega al 7,25 que aplica a cada uno de los valores pues no lo guarde yo quería añadir en este tema que estoy de acuerdo con todo que han explicado sobre la rentabilidad de mercado está perfecto lo que ha dicho las oficinas de paseo gracias 3% fuera de Barcelona o mejor al 7% lo que sorprende es que un edificio público no privado sea un 7,25 no es de sentido común cuando estamos viendo que una vivienda tiene un 3% cuando es absurdo sin mirar ninguna fórmula cuando todos sabemos que una vivienda puede tener un 3% ¿cómo podemos poner en un edificio público sin ánimo de lucro una rentabilidad doble o más de doble 7,25? yo quisiera que los peritos de ese egipcio lo explicaran esta pregunta si ese equipamiento que conteste ¿cómo es posible incluir todo en una valoración estimativa? ¿quieren explicarlo? por favor por favor siempre digamos que es un poco no hagamos gestos de aprobación o desaprobación sobre el dictamen o la forma de llevar la pericia por el fiscal se lo digo a ustedes quiero que lo expliquen los peritos de ese egipcio es que yo creo que es un bucle al que volvemos siempre es decir los peritos contrarios consideran que son a ser inmuebles excluidos del tráfico inmobiliario su renta es cero por lo tanto si su renta es cero su rentabilidad es cero y todo es cero nosotros hemos dibujado este escenario que ya hemos explicado y no me voy a reiterar de equiparación a una situación teórica bien equivalente en el mercado y yo le puedo decir que es decir que los equipamientos privados tendrían rentabilidades pues entre el 6,5% y el 8,5% aproximadamente en el territorio geográfico en el que estamos analizando entonces nuestro posicionamiento es aplicarle desde ese punto de vista de una rentabilidad teórica de mercado a ese valor de reposición que hemos calculado antes para darle al tribunal desde nuestro punto de vista y ya me vuelvo al principio de mi intervención cuál es el importe económico que tendría esa teórica utilización nada más entonces podemos volver mil veces sobre lo mismo es decir ellos consideran que es cero y nosotros consideramos que no muy bien pues entonces otra pregunta para los peritos de la defensa ustedes valoran la depreciación han valorado los gastos directos de uso en la jornada en cada local me refiero por ejemplo a de luz de agua de limpieza de desperfectos no no hemos establecido nada de estos conceptos porque la pericia no menciona nada de esto no vamos a introducir nosotros nuevos conceptos ellos no lo hacen si pero le pregunto a ustedes porque como ustedes si que hablan del uso de los locales y distinguen en propiedad de la generalitat pero no es objeto no lo han hecho pues esa es la pregunta señor fiscal vamos si el interrogatorio va a ser o el examen de los fritos va a emplearse mucho no 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 ya estoy terminando estoy terminando y entonces ustedes han considerado si se generó algún lucro esto no lo han considerado no y han valorado el valor de uso de algún otro inmueble igual en el mercado han comparado es que no hay comparación con el mercado o sea yo puedo tener una gran información del mercado cómo funciona el mercado para cada uno de los submercados pero no hay un submercado de equipamientos públicos hay un submercado de apartamientos hay un submercado de locales comerciales etcétera cada uno de ellos funciona autónomamente pero no hay un submercado de edificios no hay un submercado de ayuntamientos no existe el submercado de ayuntamientos bien pues ya ve están claras yo creo que están ya no necesito más ninguna pregunta más muchas gracias a los cuatro muy amable vamos a abrir un paréntesis seguimos a las 12 y 25 con el interrogatorio o el examen pericial por parte de la abogacía del estado abandonen la sala por favor gracias Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica de la prueba pericial. Por favor, que pasen los peritos. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. La abogacía del Estado tiene la pregunta. Tiene la palabra. Perdón. Hola, venia. Excelentísimo presidente. Buenos días. Empezando con los peritos de Ibertasas egipcia. Gracias. Me pueden concretar, creo que lo han dicho someramente antes, pero concretamente, ¿cuál fue el mandato que ustedes recibieron del juzgado para realizar el informe? Si les parece, lo voy a leer textualmente, que está en el primer anexo, primero, según anexo del informe. Mucho bendito. Mire, en la medida en que el informe consta y está incorporado a la causa, vamos a prescindir, por favor, de su lectura. Gracias. ¿Era valoración de uso de locales en concepto de alquiler o de arrendamiento? Informe pericial estimativo del valor de uso por arrendamiento de los locales que fueron cedidos o habilitados, etcétera, etcétera. Bien. A los peritos de la defensa. Ustedes, cuando plantean la disconformidad con el informe de Ibertasas egipcia y dicen niegan la posibilidad de que estos locales sean objeto de arrendamiento, entonces, ¿manifiestan su discrepancia con lo que les pidió el juzgado? Y segundo, si ustedes hubieran recibido un mandato semejante, ¿habrían aplicado un método similar al aplicado por Ibertasas egipcia? Mire, a la primera pregunta no nos han solicitado nada los magistrados, nos han solicitado la defensa, primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, nosotros evidentemente hubiésemos dicho que no ha lugar este valor puesto que los edificios públicos no son sujetos a rentas, rentas normales. De alquiler, que no están sujetos a alquiler, no están. No están sujetos a alquiler. Entonces, insisto, ustedes con lo que discrepan es con el enunciado de lo que se les pidió a los peritos. Sí, exactamente, exactamente. Bien, con el enunciado. Y reitero, si a ustedes les hubieran pedido, si se les hubiera pedido una valoración, por ejemplo, contradictoria, con el mismo criterio, ¿qué metodología habrían seguido? La metodología… Si se les hubiera pedido una valoración de uso de los locales en concepto de alquiler. Hubiésemos contestado, hubiésemos informado, lo que acabo de decir, y es que los edificios públicos destinados a equipamientos públicos no están sujetos al régimen de alquiler. No hay contratos de alquiler por ningún lado y, por lo tanto, no hay posibilidad de hacer un dictamen de este tipo. Y, entonces, no realizarían valoración ninguna. Exactamente. Muy bien. Teniendo en cuenta la naturaleza de bienes de maniales, de la que se parte, en todo caso, por los cuatro peritos, a los peritos de libertasas egipcia, ¿los bienes de maniales, aun siendo de maniales por el uso al que están destinados, tienen un valor? No, pero yo creo que es indudable. Efectivamente, simplemente para obtenerlos el Estado o la Administración, pues ya tiene que gastar dinero en comprar o expropiar para empezar. El problema es que, bueno, luego su uso de cualquier amarre de un puerto, cualquier local comercial en un área industrial, cualquier cosa de estas, tiene su canon, su tasa, independientemente del nombre que se use o de la figura que se use. Hemos valorado, y Cámara también, hemos establecido cánones, efectivamente, de uso de puertos y de aeropuertos en más de una ocasión. Bien. Peritos de… ...en el sentido de que, por ley, todos los bienes públicos, sean del Estado, sean de la Generalitat, sean de los orientamientos, tienen que tener un valor. Tienen que tener un valor. Puede ser el valor catastral o no, pero tienen que tener un valor, esto por ley. Pero, además, todos ellos tienen un valor catastral. Punto. Bien. Entonces, precisamente, al hilo de lo que usted dice, que los bienes sean del Estado, de los entes locales o de la Administración autonómica o de la Administración corporativa, me da exactamente igual, eso no altera la circunstancia de que todos los bienes tienen un valor. Todos los bienes tienen un valor. Entonces, el hecho de que los bienes tengan una titularidad u otra no afectaría a ese valor. No. Es una cuestión jurídica ajena a una cuestión técnica, como es el valor de los bienes. No, no es técnica. Es que, insisto, jurídica, digo legalmente, todos los bienes del Estado, como es autónoma, bienes locales, deben tener un valor. Hace… ¿cuánto va? ¿6 años? Hace 6 años se requirió a todas las Administraciones que valoraran todos sus bienes. Bien. En el caso de los bienes de Mañales, les pregunto a los cuatro peritos. En el caso de los bienes de Mañales, ¿es ese valor de los bienes el que se toma como base para calcular, en su caso, el canon de ocupación, en caso de autorizaciones y concesiones? La legislación, dependiendo de si son bienes de corporaciones locales o bienes autonómicos o bienes del Estado, establecen determinadas legislaciones o reglamentos. Porcentajes, normalmente, primero obliga a una referenciación al valor teórico de mercado, al valor de mercado, luego es una indexación indirecta, y luego aplica determinados porcentajes dependiendo del tipo de bienes y dependiendo de su utilización. Antes me he referido al texto refundido de la ley de puertos, por ejemplo. Yo he trabajado personalmente en la valoración y he trabajado para la autoridad portuaria de Barcelona para calcular tasas de ocupación de suelo dentro del recinto portuario. Es un bien de dominio público para el cual la normativa, en este caso normativa del Estado, que es la ley de puertos, establece un 5,5%, un 6,5% o un 7,5% del valor que tendrían en el mercado. Y, además, lo dice así la ley, como si fueran bienes en el mercado, en el mercado libre, se le aplica un porcentaje, luego es una indexación. El reglamento de bases de las entidades locales también establece que, como mínimo, el canon será o la tasa o la prestación será como mínimo del 6% del valor de los bienes. ¿De qué valor? Del que tendrían en el mercado. Es decir, son indexaciones directas para estos supuestos, pero son supuestos de utilización de bienes públicos para los cuales existen criterios de fijación de una contraprestación económica por su utilización. Luego, el procedimiento puede ser concesión, puede ser distinto según el procedimiento o el tipo de inmueble. ¿Para los peritos de la defensa? Sí. En primer lugar, que estos sistemas de cálculo alternativos dependen de cada caso. No es lo mismo valorar para tasas que para concesiones administrativas que cualquier otro tipo de contrato que pueda hacer la Administración Pública. Lo que no es correcto es valorar por la ley de arrendamientos urbanos de naturaleza civil, que es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que no es correcto. Bueno, yo quisiera matizar. No existe ningún criterio de valoración con la ley de arrendamientos. Es decir, no hay una normativa de valoración de arrendamientos. La ley de arrendamientos será aplicable o no para plasmar jurídicamente un contrato de cesión de uso. Lo que nosotros hemos aplicado es una normativa de valoración por arrendamiento, pero, insisto, se le puede cambiar por el concepto de contraprestación económica, pero la normativa y el criterio de valoración es el mismo que se utiliza y que se puede utilizar perfectamente para la valoración de bienes de maniales en otros escenarios. Es de conocimiento público que, anualmente, los ayuntamientos aprueban unas tasas, anualmente, de los servicios que han de prestar las entidades privadas, anualmente, así como se forma parte de los presupuestos. Por tanto, anualmente se fijan estos porcentajes que están diciendo los peritos, los compañeros. Pero no tiene nada que ver, o sea, la fijación de las tasas anuales por cada ayuntamiento no tiene nada que ver con lo que estamos diluidando hoy aquí. No obstante, ustedes no han hecho una valoración alternativa en la que ustedes creyeran que podría corresponder. Efectivamente, no hemos hecho ninguna valoración alternativa porque creemos que el encargo que le han hecho a nuestros colegas no tiene valoración. No hay valoración posible porque, insisto, los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña no están en el mercado de alquiler. Y, además, no existe lucro cesante, que es otro tema importante que pensamos que invalida toda la tasa. Nosotros, sobre las dos últimas afirmaciones, simplemente, honradamente y desde toda humildad, consideramos que es una función del tribunal. Es decir, no es mi función pericial decir si procede o no procede. Formule otra pregunta, por favor, si tiene otra pregunta. Al hilo, precisamente, del lucro cesante, lo que me gustaría preguntarle a los peritos de Ibertasa y de Segipsa es, precisamente, si lo que han realizado es una valoración del uso de los locales por un día o lo que han valorado es una posible indemnización por lucro cesante. No, es útil. Vamos a llamarlo renta potencial, no se trata de lucro cesante. Es decir, es independiente de que se vaya a alquilar o no, es decir, cuánto se podría sacar si esto se pusiera en el mercado. Es decir, la unidad de día la hemos decidido nosotros, efectivamente, porque no se especificaba en el encargo. Y, es decir, es una unidad que la hemos elegido por comodidad. Es decir, el tribunal, efectivamente, decidirá si proceden cero días, siete días o medio día. No tiene más que multiplicar. Es una unidad que no tiene más relevancia. Podríamos haber dado el valor por mes, por año o por hora. Bueno, en relación con los errores que evidencian o que supuestamente evidencian los peritos de la defensa, en relativos tanto a la unidad de tiempo como a la superficie que se ha considerado, me gustaría preguntarles qué datos manejan para considerar como errores el que se hayan hecho una valoración por 24 horas y por la totalidad de la superficie. ¿Tienen ustedes algún dato de que la ocupación o el uso o disposición de los locales fue por un tiempo inferior o superior a 24 horas? Y, adicionalmente, ¿tienen algún dato que evidencie que no se dispuso íntegramente de los locales? Sí, vamos a ver. En cuanto a tiempo, el propio referéndum se convocó de, creo que fue de nueve de la mañana a ocho de la tarde. Si bien es cierto que en muchos casos, muchos colegios ni tan solo pudieron estar abiertos todo este periodo. En todo caso, lo que es evidente es que yo no conozco ningún proceso electoral de 24 horas. Siempre hay un periodo de votación, un periodo de recuento y quizás serían 12 horas, serían 14, pero en ningún caso 24. Disculpenme, en cuanto a este dato, ¿ha consultado usted con alguna Administración electoral sobre con qué antelación tienen que ponerse a disposición en el lugar del material electoral? Permítale que haga una aclaración que, en el momento en el que la estaba haciendo, le ha preguntado usted otra cosa. Bueno, sí. Un segundo. El tema de horario… Sobre las 24 horas. Sobre su desacuerdo en el hecho de que se fije un parámetro de valoración de 24 horas. Bueno, en el informe hemos hecho constar que todavía se puede consultar hoy, por una página web, el horario estricto de las valoraciones. Y, efectivamente, se puede ver que creo que a las 8 de la mañana debía estar presente, a las 9 se empezaba y, en todo caso, a las 8 se cerraba. Ahí no salen 24 horas, pero es que tampoco conocemos. Ahora mismo tendremos elecciones ya y, en ningún caso, hay 24 horas de votación. Esto es evidente que, en el mayor de los casos, a lo mejor tendremos 12, 14 horas, no tendremos 24. Pienso que es algo obvio y normal en cualquier proceso electoral. Disculpeme, en cuanto a la obviedad. Esto es, por decirlo de alguna manera, el horario abierto al público. ¿No ha considerado usted que es preciso un tiempo con antelación para tener a disposición perfectamente todo dispuesto y que luego también es necesario un tiempo para devolver los locales electorales a su estado original? Lo he respondido ya. ¿Se tuvo una hora antes para prepararlo? Disculpeme, ¿ustedes se han tenido en cuenta el horario, la hora a la que tienen que estar en un proceso electoral normal los miembros de las mesas? Vamos a ver. Estoy comentando que, incluso, exactamente, se puede consultar en una página web que todavía está abierta, de bioaweb.cat, y, concretamente, sabíamos que a las siete y media había encuentro fuera del colegio, a las ocho se abrían los centros, por lo tanto, a las ocho no había entrado nadie, a las ocho es el momento en que empezamos a contar, a las nueve inicio de la votación, a las ocho cierre de la votación. Podemos añadir un par de horas, si queremos, de recuento, si es que fuera el caso. En este caso, estaríamos hablando, en todo caso, de doce, catorce horas. En ningún caso, de veinticuatro. ¿Tienen algún dato oficial de que esto haya sido el tiempo que se dedicó? En la página 18 de mi informe hay una referencia con un link donde se puede consultar. Ese link no es oficial. Yo les digo, ¿tienen alguna referencia de alguna fuente oficial en cuanto al tiempo de ocupación? Para decir que el tiempo de veinticuatro horas es un error. ¿Con qué contrastan ustedes el error? Vamos a ver. Esta web, yo no sé a qué se refiere cuando dice oficial. No sé a qué se refiere. Los peritos ya han indicado cuáles son los parámetros que han utilizado y las fuentes. Y en cuanto a la superficie, ¿cuál es su fuente? Bueno, en cuanto a la superficie, hemos comprobado la superficie catastral de todos los casos. Y, por otra parte, yo creo que, al final, en valoraciones hay algo fundamental, que es el sentido común. Es imposible pensar que la media de todos los locales electorales de Cataluña es de 2.334 metros. No puede ser porque no puede ser. Es imposible. Y este dato lo tenemos que tener en cuenta. A partir de aquí, ¿qué quiere decir? Pues todo el mundo sabe que cuando vamos a participar en un proceso electoral, el que sea, pues a lo mejor utilizamos una parte de la planta baja, no ocho plantas que hay encima, ni tres sótanos que hay debajo. Hay unas cintas con unos señores que no dejan pasar. Esto siempre es así. ¿Tienen ustedes, se lo digo porque como ustedes hablan de error y hablamos de magnitudes objetivas, es decir, es un error objetivo, ¿tienen ustedes algún parámetro para poder decir que no estaban puestos a disposición la integridad de esos inmuebles? ¿Tienen alguna fuente de información, algún dato que les permita afirmar, aseverar que eso es un dato y que realmente no se disponía de los inmuebles? Fíjese que lo que han elaborado es una contrapericia. Es una contrapericia a partir de las afirmaciones que hacen los peritos. Entonces, reprocharles que ellos no hayan ido más allá o no hayan ofrecido una pericia alternativa creo que es exigirles lo que no se les debe exigir. No, lo que les pido es que me digan cuál es la fuente de conocimiento para poder afirmar que hay un error. Lo han comentado, lo han dicho, lo han dicho. No, el error, entonces la fuente es el sentido común. Pero, no, 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 no. A ver, formule por favor otra pregunta. Disculpe, señoría, pero es que sí que me gustaría concretar si la fuente para poder decir que es un error considerar que la totalidad de la superficie estaba destinada es, como ellos han dicho, el error de los peritos. Ya entra en el terreno del razonamiento y ya entra en el terreno de un momento posterior a lo que es, en fin, la valoración de lo que están ofreciendo los peritos. Son metros cuadrados, pero bien, de acuerdo. Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Quién tiene otra pregunta? A ver, nosotros somos de la zona, conocemos perfectamente muchísimos de los edificios, hemos consultado por catastro, fotos aéreas, etcétera, y lo hemos podido ver. En todo caso, no hemos hecho la visita a los 2.259 locales, si esa es la pregunta. Pero, de todas maneras, sí que tenemos elementos objetivos, como, por ejemplo, en la página 20 de nuestro informe, hemos puesto de manifiesto, hay una foto que se ve, es la Escuela del Traball, una escuela industrial, también se llama, de Barcelona, donde se están ahorrando 73.000 metros, donde tiene algo así como 10 o 12 edificios independientes. Es evidente que esto no se puede destinar a un… Es imposible destinar esto a un uso electoral. Es imposible. Vaya, pongamos que han utilizado 500 metros, de 500 a 73.000, el error es evidente. Bueno, yo les preguntaba si habían realizado visitas. Y una última pregunta. Para realizar una valoración masiva, como es esta de más de 2.000 inmuebles, ¿es frecuente, es habitual realizar visitas a todos y cada uno de los inmuebles? Nuestra experiencia, la mía, personalmente, es que siempre se han de visitar los objetos de valoración. Pero nosotros estamos haciendo una contrapericial y la pericial misma dice que no han visitado ninguno de los locales. No tiene sentido exigirnos ahora a nosotros que visitemos a todos los locales. No, yo no le sigo nada. Solo le preguntaba. Me está preguntando si hemos visitado a todos los locales. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. La Acción Popular. Bueno, con la venia de la excelentísima sala. La pregunta es para los peritos, los que acaban de hablar, que han respondido a la abogacía y al Estado. Sobre el uso de los metros cuadrados que ustedes informan, para quedar reducido únicamente a la valoración, en su caso, según su criterio, si se pudiese realizar, de los metros efectivamente utilizados, según su leal saber y entender, ¿el resto de los metros que no se utilizaron podría haber sido usado para otro uso diferente al que se le dio ese día? Normalmente es así. Es decir, cuando se hace, pongamos en un equipamiento público como es de un centro social, se destina una parte del centro social y, además, completamente vigilado para la votación y el resto del centro social se hacen las actividades propias. Entonces, ¿usted considera que ese mismo día podían haber hecho en la planta de arriba de algunos centros actividades lúdicas o cualquier otro...? A ver, estamos en el desarrollo de una pericia, se están pidiendo datos, cuantificación, pero hipótesis sobre lo que se podía haber hecho en los espacios que quedaban no tiene ningún sentido. Con su venia, señoría, si me permite, hago la pregunta de otra manera, que quizás haya sido... No, si va en el mismo sentido es impertinente. Bueno, con su venia, señoría. ¿Mantienen ustedes que no hay una exclusividad de uso ese día de los locales? No lo puede haber. Hay un uso que es el de las votaciones, como veremos el próximo domingo, en donde una parte de un edificio, una parte vigilada y concreta, se destina a la votación y ya está. El resto no. El resto no se destina a la votación. Bueno, ¿analizaron algún caso en el que se realizase la duplicidad de actividades que ustedes mantienen como posible? No, no tenían por objeto valorar si hubo o no duplicidad de actividades, sino la cuantificación del valor de uso. De acuerdo, señoría. No hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿La defensa? Con su venia, excelentísimo señor. Mire, señor Duatis, esta pregunta va dirigida al señor Duatis. Ha manifestado usted que no hay lucro cesante en el caso de los locales que se han valorado. ¿Puede desarrollar esta idea? ¿Por qué no hay lucro cesante? Bueno, el tema es que para que tengamos lucro cesante, tiene que existir un diferencial entre el valor que tenía patrimonialmente anterior al disfrute de esto y el que tendría después. En este caso, en ningún caso, pondréis casi mejor que un ejemplo. Imaginemos que hubiera un restaurante en funcionamiento y se cierra para proceder a la elección. Efectivamente, allí sí habría un daño económico. Este daño económico de haber cerrado un día sería el uso, digamos, el lucro cesante. En nuestro caso, son todos edificios que los domingos están cerrados, por lo tanto, no había ninguna actividad, no había ningún diferencial económico y, lo más importante, el hecho de que no se hubiera realizado la votación no habría supuesto ningún incremento para nadie y tampoco para la Generalitat, ni para los municipios que eran propietarios de muchos inmuebles, ni para los que eran inmuebles de la Generalitat. No existía, por lo tanto. A los peritos de Duatis, ¿se hubiese podido obtener alguna renta de alquiler por esos locales si no se hubiese celebrado el referéndum? No, no procede porque ya hemos dicho que no podemos tener una renta de alquiler en el sentido de arrendamiento porque es un edificio público y, por lo tanto, es improcedente, no puede ser. Al perito de Segipsa, ¿se puede obtener una renta de alquiler por los locales que han sido objeto de valoración? Se puede obtener una renta con la figura, bueno, llámelo usted como quiera, mediante canon, no lo que sea. No, la estoy llamando renta de alquiler, una renta de alquiler. Yo soy arquitecto, yo no soy jurista, si la figura es correcta o no y no sé tampoco si cada comunidad autónoma tendrá una disposición u otra. Es decir, pero vamos, que los salones municipales se ponen a disposición del público y se cobra por ello es una cosa… Pero permítame, el objeto de la pericia precisamente es valorar si los locales pueden ser objeto de alquiler. Yo le estoy preguntando esto, ¿se puede obtener una renta de alquiler? No, 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 no es ese el objeto de la pericia, es el valor de uso. El valor de uso. Lo del alquiler es añadido. ¿Quiere formular o reformular la pregunta? La pregunta es si se puede obtener una renta de alquiler por el uso de esos locales que han sido objeto de valoración. No es objeto de mi pericia, se puede obtener dinero por esos locales, por supuesto. Es decir, ojalá me los prestaran a mí gratis, pero vamos, no es el caso. Bien, a los peritos de Duatis han manifestado que no era fiable el método utilizado por los peritos de la acusación. ¿Por qué no es fiable ese método utilizado? A los peritos, sí, a ustedes. Sí. Cualquiera de los dos. Vamos a ver, lo que hemos intentado explicar es que se trata de un ejercicio casi diría que académico. Dada la imposibilidad de obtener un valor de mercado, se ha utilizado una normativa, que es la normativa catastral, con alguna modificación, que es una normativa para un uso fiscal, exclusivamente. Y se ha utilizado esta normativa, pues para poder, y entiendo perfectamente el caso de los compañeros peritos, para poder determinar un valor que se les pedía. Ahora, desde el minuto cero, también reconocen que valor de mercado no existe en este caso. Son inmuebles fuera de tráfico inmobiliario. Y en este sentido, después podemos entrar en matices que yo creo que no vienen al caso sobre si estamos de acuerdo en un valor de suelo, en un no sé qué. Pero es que el concepto, el concepto, que es donde estamos hablando, es decir, de alguna manera se ha convertido la metodología de valoración, estará mejor o más bien hecha, como sea, pero en todo caso que no reproduce o que sería valor de mercado que hubiera tenido estos ocagues el día de refrendo. Si no he entendido bien, el método que utilizan los peritos de la acusación es un método catastral para hacer su valoración. ¿Tiene inconvenientes utilizar este método? A ver, como todo método requiere una pericia y requiere una, digamos, utilización, una buena, correcta utilización. Hemos dicho antes, los peritos lo han explicado, que han ido a poner el concepto de valor catastral es igual al valor del suelo, más valor de la construcción, más coste, etc. Ellos han utilizado y han defendido que solamente se han quedado con que el valor era igual al valor del suelo y al valor de la construcción. En eso estamos de acuerdo. En donde no estamos de acuerdo es la forma de obtener el valor del suelo y la forma de obtener el valor de la construcción, que también se ha explicado antes, pero yo puedo insistir más en esto. Deberían haber tenido en cuenta los polígonos fiscales de Barcelona y de las ponencias a las que tuvieran alcance. Sí, esto ya lo he explicado. ¿Es posible obtener un valor de mercado real de esos bienes? Les pregunto nuevamente a ustedes. ¿De esos locales? Es muy difícil. A ver, pongamos, por ejemplo, en mi ciudad, donde yo nací, en Valls. En Valls, uno de los colegios electorales es el ayuntamiento. El ayuntamiento no se puede establecer un valor de mercado. No hay mercado de ayuntamientos. Y, en cualquier caso, ¿el valor de mercado puede ser más bajo que el valor catastral, objetivamente? No lo puede ser, porque hay una ley que fija que los valores catastrales se acercarán al 50% del valor real. ¿Es correcto el método, les pregunto nuevamente a ustedes, es correcto el método utilizado por Ibertasa para calcular la renta? Bueno, yo antes he comentado que, independientemente de que sean correctas las fórmulas utilizadas, hay algo que en valoración es lo más importante, que es el sentido común. No puede ser que pensemos que un edificio público, que sea una biblioteca municipal, que sea una escuela, no tiene sentido que tenga una rentabilidad mayor que una oficina en el Paseo de Gracia. No puede ser. No tiene sentido. Yo, en mi opinión, está fuera de mercado y, en todo caso, es un error que incide mucho en la valoración. Fíjense ustedes de qué manera. Si primero se llega, por el camino que sea, se llega a determinar el valor del inmueble, pongamos por caso 100.000 euros, me da igual, se le multiplica por este 7,25% para calcular la renta que después imputan. Si en lugar de 7,25% ponemos un 3%, ya ven qué resultado es, bajamos a menos de la mitad. Y este, por decir algo 3%, es más propio a lo mejor de oficinas, incluso, o mejor dicho, incluso de viviendas, etcétera, de usos lucrativos. Y estamos hablando de un tema que no son usos lucrativos, que son usos públicos, que, por lo tanto, están fuera del mercado inmobiliario, como todos los cuatro peritos reconocemos, y que carece de sentido, pues, de valorar de esta manera. ¿Más preguntas? Sí, sí, con su venia, señoría. Al perito de Segipsa. Perdón, presidente, es que yo creo que el perito de Ibertasa quería hacer una pregunta. Sí, quería saber si podía intervenir para contestar a lo que había dicho el compañero. Y si quiere hacer algún matiz, puede hacer. Bueno, lo que no quisiera es repetir todo el argumentario que hemos hecho antes de la pausa. Me remito a mis intervenciones, a nuestras intervenciones anteriores. Pero sí, respecto a lo último que ha manifestado el perito, señor Duatis, es decir, cuando dice el tema del 3%, es decir, vamos a ver, la rentabilidad exigible a un equipamiento privado en el mercado es infinitamente superior a la que se le exige a un local comercial en un eje comercial principal, que sí puede estar en el 3%, en un eje comercial principal de Barcelona, como el Paso de Gracia, o como el portal de Angel, por decir algo. Cada producto inmobiliario en el mercado, su rentabilidad en ubicaciones importantes es conocida. Es decir, en el caso de Barcelona podemos estar en una rentabilidad real del 3% en ejes comerciales, del 5,5%, 5,25% en industrial logístico, en toda la zona de zona franca y zona periférica de lo que es el cinturón industrial de Barcelona. Y a los equipamientos, es decir, nosotros lo hacemos cuando hacemos valoración hipotecaria todos los días para financiación hipotecaria, los equipamientos privados normalmente no bajan del 7%, no bajan del 7%, ¿vale? Luego, lo digo porque me parece que puede ser un poco contradictorio o confuso para el tribunal o para las partes entender que como es un equipamiento público tiene que ser un 3%, no, es decir, la indexación del uso de equipamiento se le exige siempre en el mercado una rentabilidad superior a la que puede tener un uso comercial o a la que puede tener un uso industrial logístico, como en este caso, que nos ocupa. Y respecto… ¿Tiene otra pregunta? Sí, con su venia. Sí, al perito de Segipsa. ¿Pudieron comprobar si todos los locales que han valorado se abrieron efectivamente el día 1 de octubre o se cerraron por la policía? No. El objeto de la pericia no era comprobar si estaban o no abiertos los locales. Bueno, pero como valoran la superficie, están haciendo una valoración de superficie. Sí, pregúntele por los parámetros, pregúnte si comprobaron si estaban abiertos o no. Y, pues, le pregunto también si su señoría lo considera pertinente. Si valoraron la superficie total… Ustedes han dicho que valoraron la superficie total de cada local, ¿eh? Me estoy refiriendo a los peritos de la acusación. ¿Comprobaron cuánta superficie exactamente de cada local se empleó para la votación? Les pregunto a los peritos de la acusación. Ah, perdón. No, no. Es decir, el planteamiento ha sido coger la superficie catastral descontada a las superficies exteriores y deportivas. Es decir, si quiere hacer un matiz respecto a la intervención anterior del señor Duatis, que hace mucho hincapié en algún caso concreto de lo que él alega una gran superficie y el sentido común, etcétera. Bien, también manifestar que simplemente está poniendo sobre la mesa casos, digamos, de errores por exceso de superficie, pero en ningún caso aplica a otros que claramente en el propio listado se puede comprobar que tienen superficies que tampoco pudieran ser reales. Entonces, quiere decir que solo se están poniendo sobre la mesa presuntos errores o presuntas desviaciones en un sentido y no en los dos. Es decir, los que pueda haber por exceso y los que pueda haber por defecto. Si me permite, yo estoy de acuerdo completamente con el perito, pero lo que no estoy de acuerdo es que la media, la media de los locales que ellos han valorado es de 2.334 metros cuadrados. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Esa media es… No, 2.494. Bueno, no es lo mismo. De todas maneras, esto es un tema, es un juicio de valor, que yo digo, donde yo voto tiene bastante más superficie. La media es 2.334, que viene fijado el dictamen. A los peritos de Segipsa, ¿comprobaron cuál fue el tiempo efectivo en valor de lo control de 24 horas? ¿Comprobaron en algún caso que esto fue así? Estamos en lo mismo. ¿Comprobaron cuál fue el tiempo efectivo? Pues comprobaron si abrieron todos los locales, comprobaron a qué hora se abrieron… No, su misión no era comprobar, don Mariano, no era comprobar, era sencillamente formular una contrapericia a partir de los parámetros que ha utilizado el informe pericial de la acusación. Bueno, el motivo de estas preguntas, lo dejo aquí, pero el motivo de estas preguntas… Volvemos otra vez a deslizarnos hacia consideraciones que desbordan lo que es el objeto de la pericia. Bueno, valoran espacio y tiempo. Entonces, es lo que intento concretar, si estos espacios y tiempo que se emplean son hipótesis o si realmente comprobaron… Todo, todo son hipótesis, tiene que ser todo hipótesis. Pues entonces no hay ninguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más. Bien. Adelante, señor Valero. Gracias, señor presidente. Con la venida y solo una cuestión. A los señores peritos de la acusación, buenos días. Ustedes hacen mención en el apartado 4 de su informe, localización e identificación de los inmuebles, a que han dispuesto de un informe, un listado de centros elaborado por la Policía de la Generalitat Mossos de Escuadra. Bueno, al menos tiene su membrete. ¿Perdón? Que tiene su membrete puesto. La pregunta es simplemente si dispusieron de información elaborada por otros cuerpos policiales, Bordia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. No, es el único listado que hemos tenido. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues... Señoría, con la venida del tribunal. Dos preguntas muy concretas referidas a la metodología del informe de los peritos de ese egipcia. La primera, si, como han hablado ustedes de su experiencia en la imposición de tasas en puertos, en zonas portuarias, públicas, etcétera, si valoraron a la hora de establecer su dictamen como alternativa a establecer un valor de uso de esos locales, si valoraron como alternativa la posibilidad que ofrece el artículo 22.1 del texto refundido de la Ley de Patrimonios de la Generalitat de Cataluña de ceder el uso gratuito de bienes patrimoniales, si lo valoraron como alternativa. El criterio de cálculo, bueno, ya lo hemos explicado, sería la renta potencial y no... Si el escenario fuera la cesión gratuita, pues entonces, evidentemente, el valor sería nulo. Bien. No sería el escenario que se nos ha pedido. Muy bien. Y la segunda. Al final, todo su cálculo parte del valor catastral, ¿no?, como método de valoración de los inmuebles. Y a partir del valor catastral establecen ustedes las fórmulas para el cálculo. Bueno, ahora me pregunto. O sea, la base es el valor catastral. No, no, pero no es el valor catastral que se obtiene de la aplicación exacta de la normativa. Es un valor que está indirectamente basado en metodología catastral. Pero no es el valor catastral que figuraría en el recibo del IBI de cada uno de los inmuebles, porque eso exigiría, bueno, tanto la inspección como la aplicación de todos los coeficientes específicos que para cada situación establece la propia norma. Es una aproximación, es un valor de reposición basado parcialmente o subsidiariamente en la normativa catastral. En la normativa catastral. Bien. Entonces, claro, como el valor catastral, como aproximación, es uno de los métodos de comprobación para determinar el valor de los inmuebles del artículo 57.1 de la ley general tributaria, les pregunto yo por qué no han tomado en consideración algunos de los restantes ocho métodos de valoración que establece la ley general tributaria en su artículo 57.1. Si la conocen. Sí, pues son para las finalidades que marca esa disposición, que no es la nuestra. Y la última pregunta, señoría. Si a la hora de basar su informe en esta aproximación al valor catastral han tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Contenciosa Administrativa, que determina la inidoneidad del valor catastral para valorar inmuebles por su generalidad, si la conocen y se la han tenido en cuenta. No vamos a examinar de jurisprudencia la Sala Tercera a los méritos. Pues, retiro la pregunta, señoría. No hay más preguntas. Vale. ¿Podría hacer un matiz? ¿Podría hacer una intervención? Esto, su presencia es exclusivamente para responder a las partes que quieren escuchar algo que usted puede aportar de conocimientos técnicos. Ya no hay más preguntas, ya no hay más respuestas. De acuerdo. Gracias por su disposición, en cualquier caso. Gracias. Hemos terminado. Les pido también disculpas por los retrasos y por las alteraciones de hora. Ahora les devuelven su carnet de identidad. Se pueden marchar. Y suspendemos la sesión hasta las 16 horas de esta tarde. Abandonen la sala, por favor. Gracias. 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 Gracias.